Buenas tardes, pueden estar estimados, vamos a iniciar con el primer módulo, el cual es Principios de Desarrollo Sostenible, Normas de Gestión Ambiental, Semana 1. Entonces, como lo dice el primer módulo, ¿se me escucha, verdad? ¿Se me escucha, sí, no? Entonces, principios vienen a ser lo que comprenden las normativas, el conjunto para poder administrar hacia un desarrollo sostenible, crear normas, formadas en práctica y para poder desarrollar en un futuro actividades que beneficien a lo que es la gestión ambiental. Entonces, comenzamos primero, como dice, ¿no? Minería acá, concepto, el medio ambiente y sus componentes, ¿no? Tenemos aquí, ¿cuál es el fin de la gestión ambiental? Es tener un enfoque sostenible, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Aprovechar los recursos hoy en día, administrar correctamente los recursos de hoy para que en un futuro, ¿no? Este, sin comprometer las, los recursos que van a ser para un futuro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos tres columnas, lo que son recursos, aspectos, impactos. Con lo que se refiere a recursos, ¿no? Tenemos en sí el mismo elemento, ¿no? Que se refiere al componente, tenemos energía, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de aspecto e impacto? Aspecto viene a ser de cómo se va a desarrollar, se va a utilizar el elemento, ¿sí? En este caso, en la energía. Al utilizar, ¿qué se va a dar? ¿Qué actividad va a generar? En este caso, un gran ejemplo es va a generar emisiones de CO2. ¿Y qué viene a ser el impacto? La modificación, ¿no? La forma de cómo se va a modificar el medio. En este caso, va a modificar, obviamente, la calidad de aire a través del petróleo diésel. También mínima en lo que es eléctricamente, ¿no? Y también tenemos lo que es agua. A través, ¿qué actividades se hacen con el agua? Descargas de aguas residuales industriales, ¿no? Filtración subterránea. Y, bueno, los impactos mayores que va a desarrollar, calidad de agua, subterránea y subterránea. Cabe decir que hay impactos positivos e impactos negativos, ¿no? Y el concepto de impacto es modificación del medio, ¿no? Se puede decir que el aspecto viene a ser como una relación, la relación entre aspecto e impacto, como una relación de lo que es causa-efecto. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. En el caso de la utilización de la madera para lo que son socavones, ¿no? Para el soporte de las mismas minas para poder entrar. ¿Qué se hace? ¿Para dónde se extrae la madera? Hay una actividad previa que se hace en la tala de bosques, ¿no? Lo cual va a generar pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad, fauna silvestre amenazada, pérdida y degradación del suelo. ¿Sí estamos? Ahora, aquí hay algunos conceptos y medioambientes componentes, ¿no? Y la más aceptada ha sido de la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo del año 1972, que ha sido, o sea, en la Agenda 21 en el año 1998. El cual se refiere que dice que es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de afectar de forma directa o indirecta en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. ¿No? También tenemos otro concepto que es la primera conferencia intergubernamental de educación ambiental que tuvo lugar en BGC, Georgia, UNESCO, en el año 1938, donde aparece una definición que es la interdependencia que existe entre los aspectos económicos, políticos y ecológicos, ¿no? Y ahí más o menos se va a tener la idea de lo que es un desarrollo sostenible. Y aquí, ¿no? Tenemos lo que son medioambientes componentes, que son sus componentes a refirir a la estructura que tiene el medioambiente, que se da a través de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, ¿no? Y entre ellos, obviamente, por los mismos ciclos que se producen en la naturaleza, hay una interacción, ¿no? Ahora, los cuales se pueden manifestar a corto plazo y también a largo plazo. A diferencia entre corto plazo y largo plazo, ¿no? Las consecuencias que se producen es que cuando se da a largo plazo son muy difíciles de poder determinar, ¿no? Sus causas. Actividades humanas, sobre las actividades humanas también, ¿no? Y a las actividades económicas, entre otras. Aquí también tenemos lo que es medioambiente y sus componentes. Aquí, según el PNUMA, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, generalmente se usa la referencia ambiente natural o la suma de todos los componentes vivos bióticos y abióticos, ¿no? También ellos, según el PNUMA, hay componentes, se habla sobre componentes vivos que son los bióticos y abióticos que rodean a un organismo, ¿no? Con el cual interactúan. También tenemos lo que es el ambiente natural, comprende componentes físicos tales como es el aire, temperatura, relieves, suelos, cuerpos, agua, y componentes vivos como son las plantas, animales, microorganismos y nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos. En términos macroscópicos, ¿no? Macros viene de grande, de un conjunto grande del sistema. Se suele considerar medioambiente como un sector, una región o un todo. En cada uno de esos niveles, el alcance de acción entre el aire, agua o del suelo, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es uno de los componentes del ambiente, interactúa entre sí por los mismos ciclos naturales del ambiente, ¿no? Y bien, seguimos. Aquí tenemos lo que son componentes por otro concepto natural, social, cultural, ¿no? Habíamos hablado también de los aspectos físicos, químicos, biológicos, el aire, flora, fauna, seres humanos, de manera individual también las actividades que realizamos, ¿no? Y también el grupo cuando trabajamos. En lo cultural, ¿no? Las costumbres, las actividades que nosotros mismos hemos realizado a través de las talles, parques, iglesias, la misma, de que se tramita de generación en generación. Ya, el medioambiente y sus componentes, ¿no? Tenemos entonces lo que es el medioambiente y sus componentes, tenemos también aquí, ¿no? Lo mismo que mencioné. Factores sidéricos, vienen a ser características, tienen sus características tierra, sol, luna, ¿no? Vienen a ser, ¿qué es? Factores sidéricos, vienen a ser las características que proceden en la tierra, el sol y la luna. Ahora, también tenemos elementos bióticos, ¿no? O seres que tienen bióticos, viene de vida, ¿no? Seres vivos. Tenemos ahí el reino monera, ¿no? Que se refiere a las bacterias, el reino proteínse, viene a las células, la escariota, reino fungi, los hongos, reino vegetal, ¿no? Las plantas, reino animal, ¿no? Los animales. Bueno, también tenemos aquí en otra estructura que dice elementos bióticos o seres que no tienen vida, ¿no? Se refiere al medio, al medio donde se desarrollan y interactúan todos estos seres vivos, ¿no? Factores geográficos, características, paisaje, incluso, ¿por qué se dice la clasificación de seres bióticos y abióticos según el PNUMA, ¿no? El Programa de Naciones Unidas. Bien. En la siguiente, menciona el medio ambiente y sus componentes, ¿no? Es lo mismo, solo que más detallado, factores bióticos, ¿no? Seres que tienen vida tienen de ejemplo ahí las plantas, ¿no? Los seres auto de la cadena, como se dice, la cadena alimenticia. Los autótrofos son las plantas que producen su propio alimento, los heterótrofos son los que no pueden producir sus alimentos y generalmente se alimentan de otros, de los autótrofos, ¿no? Es una cadena. Los herbívoros, aquí están los herbívoros, los carnívoros, ¿no? Y los desintegradores o descomponedores son los que se alimentan de materia orgánica descompuesta, ¿no? Como son las mismas bacterias o también considerados, ¿no? Lo más común que tenemos aquí, los gallinas. También aquí tenemos, ¿no? Las lombrices, ¿no? Y bueno, los factores abióticos son inertes, ¿no? Ahí se refiere a los factores edácticos, ¿no? El suelo, la defadología, factores que hay en el suelo, influyen en la distribución y abundancia de plantas y animales. Factores hidrológicos, iluminación, oxigenación y salinidad, ¿no? Aquí tenemos el sol y el suelo. Son los que, en su mayoría, en general, son los que generalmente interactúan con los seres bióticos, ¿no? Desde la bacteria, las plantas, ¿dónde crecen las plantas? En el suelo, ¿no es cierto? Pero es decir, ¿qué se puede hacer de una planta? La luz del sol, que produce la energía. ¿Qué es lo que se produce? Depende de lo que es sociocultural, socioeconómico y sociopolítico, ¿no? En cultura se refiere a las tradiciones, las costumbres que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, por regiones, por ciudades, tenemos ciertas costumbres, nuestro comportamiento. Socioeconómico se refiere al índice de empleo, ¿no? Distribución etaria de la población, ¿no? Por ejemplo, aquí en América está la población más joven, ¿no? En Europa la población ya tiene un nivel de vida bastante mayor. Su promedio de vida es mayor, sociopolítico, político de visión territorial. Aquí tenemos también el ambiente social o también llamado entorno social, ¿no? Aquí como vemos, ¿no? No hay futuro sin planeta, es una manifestación, ¿no? Pacífica. Están haciendo una constitución en Lima. Bueno, y aquí a continuación vamos a mencionar todo lo que rige, ¿no? El marco normativo institucional ambiental. Aquí, miren lo que es, desde cuándo se ha venido iniciando, ¿no? Estas normativas internacionalmente, a nivel global, a nivel internacional. Se va dando desde 1945, con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, ¿no? Que fue el 26 de junio, que hablaba sobre el tratado que codifica los principios básicos que van desde la igualdad soberana de los estados y la prohibición del uso de fuerzas en cualquier inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas. La Carta fue el documento fundamental para la Agenda y Objetivo del Desarrollo Sostenible, los cuales son por sí solos herramientas para avanzar en los valores adoptados, Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y luego, en 1972, tenemos lo que es el Club Roma, ¿no? Que son los límites de crecimiento. Esto es lo más que todo, se trata sobre los recursos naturales, justamente, que se está agotando, ¿no? Porque hay un incremento prolongado, ¿no?, ascendente de la población, ¿no? Habla de estaciones de tierra, cultivables, disminución per cápita de productos alimenticios en los países en desarrollo, ¿no? La disponibilidad de creciente en los recursos de renovación, manifiesto, contaminación en muchas zonas del planeta, ¿no? Al crecer, obviamente, la población incrementa el desarrollo de las actividades económicas, ¿no?, de las empresas también, y obviamente va a haber una modificación mayor, mayor impacto, ¿no?, al ambiente, al medio. Luego, en ese mismo año también se da lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano en Naciones de Estocolmo, Suecia, ¿no? Reconocida como el comienzo de la conciencia política y pública de los problemas ambientales, ¿no? Aquí, principalmente, ¿no?, dice que introduce en la vida política la idea de que a la hora de buscar el legítimo uso económico hay que hacerlo teniendo en cuenta con otros factores como la solidaridad, el respeto y el medio ambiente. Habla sobre todo, ¿no?, sobre todo sobre el desarrollo... En el planeta, los acuerdos suscritos de Estocolmo provocan directamente un efecto a nivel institucional gracias a la creación de organizaciones dirigidas. Y, bueno, así se sigue mencionando más tratados, ¿no?, que se ha venido dando desde 1945, 42, ¿sí? Ahora, tenemos también lo que es Cluroma, que también se ha venido en el sentido de la humanidad ante la exclucijada por Mesalovic y Pestel, ¿no?, abiertos sobre las enormes desigualdades entre los procesos de desarrollo, ¿no?, los continentes, aspectos, relación entre el hombre y la naturaleza del nuevo sistema de valores basados en el mundo de conciencia. Luego, también en 1986 tenemos la ONU, Declaración sobre el Derecho de Desarrollo, ¿no?, especialmente desfavorecido, el derecho de los ciudadanos especialmente desfavorecidos a aspirar a mejorar, dicho de otro modo, ¿no? También el desarrollo económico, social y cultural, en definitiva, al progreso. Esta declaración no integró la variable ambiental, tener en cuenta la búsqueda de un desarrollo realmente equilibrado desde todos los puntos de vista. Más que todo, en esta parte de 1970, en la ONU, Declaración sobre el Derecho de Desarrollo, se refería en sí a la parte social, ¿no?, la pobreza, que todos los seres humanos tenían derecho, ¿no?, a tener una vida equilibrada, pero se refería más que a toda la parte económica, no hablaron tanto de la parte ambiental. Ahora, al año siguiente también se dio lo que es la Comisión Mundial por el Medio Ambiente y Desarrollo que tiene su incendio, CMAD, ¿no?, que habla sexualmente sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas encarga a esta comisión el estudio de la situación en la que se encuentra, ¿no?, el aprovechamiento de los recursos naturales en relación con la población mundial, ¿no?, y el interior ambiental, y que sus conclusiones se formulen propuestas concretas del programa global y CAMP, ¿no? Luego también tenemos la Declaración del Toto, que fue el 27 de febrero de 1987, ¿no?, presenta el resumen del estudio del anterior, que se dio en ese mismo año, 1987, sobre los campos de actuación del campo sostenible sobre los que hay que tomar medidas, ¿no? Y, bueno, en 1989 también se dio lo que es el Protocolo de Montreal, ¿no?, que tenemos para la reducción de sustancias que agotan la CAPE. Los gases que se emiten, ¿no?, se quedan atrapados aquí abajo y no, y no, y van destruyendo poco a poco, le drenan la CAPE a la zona. Y, bueno, nuevamente en 1991 se da lo que es, desde el año 1975, lo que es el Club Roma, ¿no? Informa sobre el Consejo del Club Roma, Barcelona, en 1991, donde se refiere especialmente al Consejo de Desarrollo Sostenible, advirtiendo que se trata de un objetivo que será difícil de llegar, ¿no? Como que no se pusieron muy de acuerdo aquí, había un debate. Tocaron tres puntos principales, que es la realidad del diagnóstico, la necesidad de que, partiendo de un marco institucional, a nivel institucional adoptan las directrices de actuación, principios de lograr para el desarrollo sostenible. En 1992 también tenemos lo que es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Ahí nos tocan también las partes de proteger el sistema climático, beneficio de las generaciones presentes y futuras, ¿no? Y ahí como que se toca ahí el tema de lo que es desarrollo sostenible, de conformidad con sus refugiados comunes, pero diferenciadas, ¿no? Incapacidades, en consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar iniciativa, ¿no? Que en lo que respecta a combatir el cambio climático. Ya aquí se hablaba sobre el cambio climático. En ese mismo año, eso se da el 9 de mayo, en junio, ¿no? Ya se da la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y desarrollo de la cumbre de la Tierra, en Brasil, ¿no? Ría de Tana Negra, donde establecen el convenio sobre la diversidad biológica, que fue adoptado en la cumbre por la Tierra en 1992, ¿no? Cuyo objetivo principal era la conservación de la diversidad biológica mediante el uso sostenible de sus componentes, ¿no? Y la participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? También habla sobre lo que es la utilización sostenible de diversidad biológica, necesidad de la plena participación, ¿no? Objetivos principales, la conservación de diversidad, utilización sostenible de sus componentes y la participación justa, ¿no? Y equitativa en los beneficios que se deriva de la utilización de los recursos genéticos. Y en 1995 se da la declaración de principios relativos en los bosques, ¿no? Ya se toca aquí por primera vez el tema de los bosques en el año 1995. Los principios relativos a los bosques se va dando, ¿no? A través de la declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para una conservación, ¿no? Y aquí también se habla con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del CENUMA, ¿no? Que son las financieras de las Conferencias de las Naciones Unidas, ¿no? Y el Medio Ambiente y el Desarrollo. Donde se da la declaración de los principios para la ordenación sostenible de los bosques de manera jurídica obligatoria, constituye el primer consenso mundial sobre la cuestión. En la declaración se dispone fundamentalmente que en todos los países desarrollados deberían esfuerzos por reverdecer la tierra mediante la reforzación y conservación forestal. Y también la historia dice, tras la elaboración de los principios relativos del bosque, se estableció en 1925 un grupo interpornamentable sobre los bosques, la calidad del órgano de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Finalmente, esa medida se vendenció la preocupación generalizada que existe respecto a la situación en que se encuentran los bosques del mundo y la importancia de bienes y servicios que se proporcionan desde los puntos de vista económico, social, cultural y ambiental, ¿no? Aquí se tocaba la parte equilibrada, que es lo que es el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los puntos de vista económico, social y cultural y ambiental, ¿no? ¿Por qué era importante tocar el tema de los bosques? Era por la moderación del cambio climático mundial y al respecto de los derechos de la población, los habitantes de los bosques también comprenden cuestiones de cooperación técnica, financiera entre países y también se creía que el grupo presentara definitiva la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de su Periodo en las Naciones Unidas del año 1997. Y bueno, en 1997 se da el protocolo, el 11 de diciembre, el protocolo de Kioto, en Japón, ¿no? Se acuerda la reducción al 5% de las emisiones de estos gases desde el 2008 hasta el 2012 en comparación con las emisiones del año 1990, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este protocolo? Que recién entre en vigencia en el 2005, porque existe un problema ahí documentario que se demora este proceso de 8 años para que entre recién en vigencia. Y al final, más adelante, se van a dar cuenta que ha sido ya emplazado. Por ejemplo, el 8 de septiembre del 2000 seguimos con la declaración del milenio, ¿no? Bueno, porque ese año, como es una... es el año 2000, ¿no? Le llamaban el año del milenio. Por eso es que le pusieron también ese nombre. ¿Qué fue el 8 de septiembre? ¿No? Los reafirman en los considerados básicos o genéricos de las Naciones Unidas recogidos en la Carta Fundacional, ¿no? Papel principal de discusión en la mejora de condiciones de la vida humanidad, destacando como partes fundamentales para las reafirmanes del siglo XXI la paz, la igualdad, la solidaridad, ¿no? La tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad, ¿no? Hablan... En esta parte hablaban como una forma más interiorizada de los valores del ser humano, ¿no? Porque hablaban sobre todo de la humanidad, los valores, la paz, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, ¿no? De la naturaleza y responsabilidad común. Más que todo eso venía para que... Para que en sí cada... El objetivo es que cada ser humano, cada uno de nosotros, no tenga estos valores con la naturaleza, ¿no? Y lo pueda aplicar desde uno mismo, no necesariamente a través de una entidad, a través de una empresa. Y con eso también íbamos a lograr que el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Ese era su objetivo, ¿no? Esa declaración del milenio. Ahora, en el 2002, ¿no? La declaración de Nueva Delhi, que es la Asociación de Derecho Internacional, que elaboró principios relativos a internacionales sobre el desarrollo sostenible, remitiéndolo ante la cumbre de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí abre el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? El Banco Mundial. Esta declaración se considera el desarrollo sostenible un objetivo y no como un principio. Los principios en los que se tiene que apoyar la política hacia el equilibrio, herramientas jurídicas para crear normas eficientes a la hora de orientar la actividad humana en el objetivo sostenible, ¿no? Entonces se reafirma el desarrollo sostenible como elemento de la agenda internacional. Luego, el 26 de agosto de... Del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre, ya, más o menos por 8 días, 9 días, ¿no? En el año 2002, la ONU, ¿no? En el lugar de río, más... En el río, le llamó el lugar de ese río, más 10, la CMDS, convertida en realidad en Doha, así es, ¿no? Hace 10 meses, la conferencia de Doha fue para salvar las negociaciones de la... Que es la OMC, es el Organismo Mundial de Comercio, ¿no? Tendientes a la realización de una nueva ronda amplia de negocios comerciales. El proyecto de documento de implementación del... En contra de la asociación sub-peticia de la... Desinterdida del río, por la agenda comercial denominada por las negociaciones de intereses comerciales. Eso más que todo tenía un fin económico. Bueno, y se sigue ya mencionando... Aquí, aquí estamos. En el año 2012, también se da lo que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Río más 20, el futuro que queremos. En el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, titulado ¿Qué es lo que queremos? Estableció, entre otras cosas, un mandato para crear un grupo de trabajo abierto con objetivos, un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para su examen y la adopción de medidas y apropiadas por la general de su sexagésimo octavo periodo de sesiones, ¿no? Era más que todo para crear un grupo de trabajo, ¿no? Para que se establezca un conjunto de objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? Ya a nivel nacional, también ya estaba incorporando las normas ambientales, ¿no? A partir del año 2000. Y bueno, también del 22 al 30 de septiembre de 2015 se da la 70ª Asamblea General de la ONU Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Nueva York. Aquí, los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales, se adoptaron por Estados miembros en el 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y ganar todas las personas que gocen de paz y prosperidad para el 2030. Ya a diferencia, ¿no?, de un anterior tratado, ¿no? Aquí la ONU menciona parte de disminuir la pobreza, que es un problema social. También habla de proteger al planeta, ¿no? Y bueno, y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030, ¿no? En el 2015, Acuerdo de París. En ese mismo año se da el Acuerdo de París, donde entre 195 estados parte de la Unión Europea, el 12 de diciembre de 2015, ¿no? Al enero del 2020, reemplazando al protocolo de Kioto. Y aquí en este año, que es el Acuerdo de París, se reemplaza el protocolo de Kioto que recién entró en vigencia en el 2005, o sea, después de 10 años, ¿no? Que fue adoptado en... Bueno, se fue adoptado en 1997, pero como le dije, recién entró en vigencia, ¿no? En el 2005, o sea, duró 10 años. El acuerdo, ¿no? En este caso, en el Acuerdo de París, se refuerza, ¿no? La respuesta de amenaza al cambio climático, ni el contexto de desarrollo sostenible, y los esfuerzos para reencargar, ¿no? La pobreza, y también mantener que la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius, ¿no? Y proseguir los esfuerzos para limitar esa temperatura a 1,5, ¿no? Que no incremente más de 1,5 grados Celsius. Reconociendo que eso reduciría consideradamente los riesgos y efectos al cambio climático, ¿no? Es lo que estamos pasando hoy en día. También en ese mismo año se da la agenda de acción ACRIS-ABADA. Expresa un acuerdo mundial en términos de financiamiento de desarrollo sostenible, incluye referencias de movilización de recursos financieros internos como internacionales, ya sean públicos, privados, nacional, ¿no? O internacional. Y sienta las bases para el establecimiento de un mecanismo de facilitación de la tecnología para la transferencia, ¿no? Aquí seguimos con... Ya, aquí les quiero poner un videíto de lo que es el sistema. Acá nos hablan sobre el sistema nacional de gestión ambiental, ¿no? Este trabaja de... Es un sistema cuyo interrumpo es el Minam, el Ministerio del Ambiente. Aquí les quiero poner... Ahí nos da una explicación clara, ¿no? Lo que es el sistema nacional de gestión ambiental, quiénes las conforman, ¿no? Como sistema nacional de áreas y protecciones naturales, sistema nacional de gestión de recursos círicos, ¿no? Aquí justo los que mencionan este circulito, ¿no? Que son cinco principalmente, ¿no? Sistema Nacional de Evaluación y Evaluación Ambiental, Evaluación y Evaluación y Evaluación Ambiental, ¿no? ¿Sí? ¿Se ven? ¿No? Yo se aviso de manera más didáctica, ¿no? Que se da de... Se da en los tres niveles de gobierno, ¿no? Los cuales interactúan, ¿no? Con el sector privado, ¿no? A nivel nacional, regional y local, ¿no? Incluso en local, más que todo, entra a interactuar lo que es el CINEFA, ¿no? Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Las EFAs, que está a cargo también de los... Hay en detallar la OEFA, ¿no? Que se encarga también de aplicar esa normativa, la ley del CINEFA también. A través de los... A través de cada... En cada nivel de gobierno, que es a nivel nacional, regional y local, se da... Se hace cumplir, ¿no? Estas leyes a través del organismo, ¿no? Del área competente, ¿no? En el caso de... A nivel local, de una municipalidad, ¿no? En el caso de la provincial, se da la sugerencia de... De ecología y calidad ambiental, ¿no? Bueno, también en la... En la municipalidad de Estrada de Pacocha, ¿no? Y también en la municipalidad de Estrada de Agarrobal, también tienen, ¿no? Su unidad de gestión ambiental, ¿no? Y a nivel regional, también tienen, ¿no? Su gerencia de recursos naturales, a través de esa área, ¿no? Correspondiente. Los cuales interactúan con el sector privado, ¿no? Y también tenemos acá el sistema de evaluación e impacto ambiental, ¿no? Cuando también interactúan y tienen que asumir compromisos, ¿no? Que es un principal objetivo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? El sector minero, ¿no? Aquí también con los residuos sólidos, ¿no? Cada entidad tiene su función, ¿no? Ellos tienen que... Ellos fiscalizan a través de estos niveles de gobierno. ¿Y quién es el interrector máximo? El Ministerio del Ambiente, ¿no? El MINAR. Bueno, y aquí, ¿no? Hablan, no sé, más que todo, dan conceptos, ¿no? Lo que es el MINAR. Fue creado, ¿no? A través del decreto activo número 1013, ¿no? En mayo de 2008, ¿no? Acá dicen, ¿no? Así mismo, el MINAR, ¿no? Se ascriben estos organismos, ¿no? Que es el SINAMI, la OEFA, el CERNAT, ¿no? Y aquí también tenemos lo que es la estructura legal peruana de materia ambiental, que se aplicaba en el sector minero metalúrgico, se encuentra regulada directamente por el Ministerio de Energía y Minas, el MEI, ¿no? Según el artículo 4 del Reglamento para la Procesión Ambiental, en la actividad minera metalúrgica aprobada mediante el decreto supermos número 016-1993, de Energía y Minas. Aquí también tenemos otro organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de velar por el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables, así como de cautelar la gestión sostenible del medio ambiente rural y de la biodiversidad silvestre, ¿no? La Autoridad Nacional del Agro. Quien es la responsable, ¿no? A nivel nacional. Ahí eso también se divide, ¿no? En sectores, el ANA. ANA es este. A nivel nacional, ¿no? El ALA, que es a nivel local, ¿no? Aquí tenemos procedimientos para gestión integrada y sostenible de recursos hídricos regulados mediante estos decretos, ¿no? 001-2010, AG Agricultura y su modificatorio del decreto supremo 006-2017, ¿no? De Ministerio de Agricultura. Aquí también tenemos el marco normativo institucional. Bueno, aquí nos dan el concepto, ¿no? De lo que es la Ley General del Ambiente, que es la número 28.611, ¿no? Que ha sido modificada entre el decreto legislativo número 10.55, ¿no? Establece las normas básicas para hacer efectivo ejercicio. Principalmente también logra el desarrollo sostenible a través de los instrumentos. ¿Cómo se desarrolla esta ley? A través de la aplicación de los instrumentos que son el EIA, ¿no? Les sirve para determinar los ECAS, ¿no? Estandar de Caridad Ambiental, y los límites máximos permisibles, ¿no? Y también tenemos aquí lo que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Aquí viene el CEDE, ¿verdad? Que es la ley a través del 27.446. Y también tiene su modificación a través del decreto legislativo número 10.78 o 10.78, ¿no? Donde principalmente establecen la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como sistema único coordinado de identificación, prevención, supervisión, control, y corrección anticipada de los impactos ambientales, ¿no? Todos establecen, toda esta ley establece mecanismos, ¿no? Para asegurar la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Aquí tenemos también Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, ¿no? La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada por el Decreto Legislativo número 757 establece en su artículo 50 que las autoridades sectoriales competentes para conocer los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los ministerios de los sectores correspondiente a las actividades que desarrollan las empresas, ¿no? Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los gobiernos regionales locales, ¿no? A lo dispuesto en la Constitución Política, pues sabemos que en lo que es normativa nacional de que están a justo y la normativa más alta es la Constitución Política es la que manda a todos nuestra Constitución También hay un reglamento que es para lo que es sobre protección ambiental, ¿no? En la actividad minera metalúrgica, aprobado mediante el Decreto Supremo 016-1993, Energía y Minas y sus normas modificatorias establecen las acciones, ¿no? de previsión y control que deben realizarse para armonizar el desarrollo de las actividades minera metalúrgicas con la protección del medio ambiente, proteger el medio ambiente de los riesgos resultantes de los agentes nocivos que pudieran generar la actividad minera metalúrgica Aquí, evitando que sobrepasen los niveles máximos previsibles, ¿no? Ahí tenemos los LMPs, ¿no? Que intentan desarrollar los instrumentos de gestión ambiental que son los ECAS, los LMPs Y también, a su vez, no dejar la parte social que es fomentar el empleo de nuevas técnicas para el cuidado del ambiente, ¿no? Y también, ¿no? Para la disminución de impactos negativos Aquí viene también la participación ciudadana en el sector minero, ¿no? Que se da mediante el decreto supremo 028-2008 de través de Energía y Minas Su objetivo principal es normar la participación de toda persona natural o jurídica, ¿no? En los procesos de definición, aplicación de medidas, acciones o toma de decisiones de la autoridad competente relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales en el territorio nacional, ¿no? Este realmente es normado mediante la resolución ministerial 304-2008 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que aprueba las normas que regulan el proceso de protección ciudadana en el sector subsector minero en el que describen los mecanismos de participación, ¿no? Sabemos que toda empresa ahora que va a entrar tiene que desarrollar sus medios de diálogo, ¿no? Su participación, donde también no dan sus alcances, ¿no? Como se dan a nivel local los presupuestos participativos Algo parecido así, ¿no? Donde ellos también dan, piden también ciertos, este... Donde es el área de influencia, ¿no? Que también las empresas apoyen, ¿no? Que se desea generalmente para el desarrollo del mismo sector donde va a ser el área de influencia directa, ¿no? Del proyecto. En el caso, ya, sí, porque sobre todo cuando se hable de gran minería ellos son los que organizan, no dan los lineamientos para que puedan dar la... Los lineamientos, los normativos. O sea, sí, todo lo que son los recursos, ¿no? Económicos lo da la empresa, pero en sí ellos son los que norman, ¿no? Dan seguimiento y son los que dan pie a eso. En el caso, se terminé. Bueno, y aquí continuamos con lo que es el decreto ejecutivo 1500, ¿no? Entablecen medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la diligencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámites, así como las certificaciones ambientales e incluyen medidas para mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y público-privada a fin de mitigar el impacto y consecuencias con las... Bueno, ese en el caso sucedió por la aprobación del COVID-19 en años entonces. Ahora bien, el negro crece el decreto supremo 2000... 002, perdón, 2009, MINAM. No nos sobre... Habla sobre la transparencia, acceso a la información pública ambiental, ¿no? Y participación y consultas se dan en asuntos ambientales, ¿no? Y con este decreto supremo, ¿no? Se da... También que... Se publica la información, ¿no? Los días están publicados, ¿no? Todos los días de impacto ambiental de las empresas están publicados en internet, ¿no? También las consultas, todo. Bueno, aquí nos dan los conceptos sobre lo que son las LMP, ¿no? Que son los instrumentos, también los ECAS, ¿no? Los límites más subversibles, ¿no? Es la medida de construcción o del grado de elementos, ¿no? Sustancias, parámetros físicos, químicos, que caracterizan un influente, ¿no? En el caso de los MLP, no sabemos que la diferencia de los LMPs a diferencia de los ECAS es que los LMPs se miden en el influente, ¿no? Y en cambio en el ECA es en el entorno donde impactan, donde ese influente, ¿no? Y impacta o influye, ¿no? O emisión que debe ser excedida, causa o puede causar daños a la salud o al inestar humano y ambiente. Los ECAS, ¿no? Acá hay ECAS del agua, ¿no? También hay ECAS del aire, ¿no? También tenemos los ECAS de ruido. También el último que ha salido es el ECA para suelo, ¿no? Que es aplicado en el 2017 de proyecto de actividad cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación. Suelo en su pensamiento y áreas de influencia, ¿no? En el caso de ruido se dio en el año 2003, ¿no? En el caso también de acá de... Y bueno, aquí también habla de los límites máximos permisibles, descarga de influentes minero metalúrgicos, ¿no? Aquí ya en el 2010 se habla ya de la descarga de influentes minero metalúrgicos. Para la descarga de influentes líquidos entre las actividades minero metalúrgicas. Estos son los instrumentos. También, bueno, aquí también tenemos la ley forestal de fauna silvestre, ¿no? En la 29.763, ¿no? Obviamente es a fin de conservar y proteger la fauna, ¿no? Y también la parte forestal, los árboles. Luego también tenemos la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Que se da a través de la ley 26.839 o 26.839, establece marco general para la conservación de diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, ¿no? En conjuntamente con su reglamento aprobado por el decreto supremo 068-2001, ¿no? También tenemos la estrategia nacional de la diversidad biológica del Perú, ¿no? Donde es el decreto de incendio en el año 2001, ¿no? El decreto supremo por la presidencia del Consejo de Ministros tiene una visión de estrategia y convertida en Perú para el año 2021 en el país que ha obtenido para la circulación los mayores beneficios de su diversidad biológica conservando y reservando componentes para la ciudad biológica. Este se dio a un plazo de 20 años. Este era su objetivo. Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Que es la 26.821. Regula el marco general para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de lo tanto que estos forman parte del patrimonio nacional. Los principales instituciones que contienen estas normas están referidas a la libertad de acceso a recursos naturales, ¿no? Y el tratamiento de derechos sobre ellos a particulares y las condiciones de aprovechamiento. También tenemos la aprobación de la lista de recibimiento y la aprobación de las especies amenazadas de fauna silvestre, ¿no? Esto se va… Cada vez que entra una especie en peligro de extensión, hay una publicación. Esto se da gracias al Decreto Supremo, ¿no? En el año 2014. A través del Ministerio de Agricultura. También tenemos la categorización para especies amenazadas de flora, ¿no? Con el decreto supremo 0 para el BES 2006. También tenemos el reglamento para la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ¿no? A través de las CITES. ¿No? Pero siempre, por más que haya inspectorías, siempre no se controlan del todo. También tenemos la lista roja, ¿no? Para identificar especies amenazadas de flora y fauna. Otras convenciones, ¿no? Que aquí las mencionan. Convenios sobre la biodiversidad biológica. RANSAR, relativa a los unidades, ¿no? De importancia internacional, especies migratorias, ¿no? Acá cerca tenemos un unidades de ITE. Sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Protocolo relativo a las áreas y la flora de fauna silvestre, especialmente protegida. ¿No? Y bueno. El LMSC, que es el Ley Marco sobre el Cambio Climático, ¿no? La número 30.754 en el que se da en abril de 2018. Y bueno, recién se ha aprobado su reglamento, casi un año después. Sustenta su gestión. Sabemos que toda ley tiene que tener un reglamento, ¿no? La forma de cómo se va a desarrollar, cómo se va a cumplir. Bueno, en la cual se establece principios, ¿no? Enfoques y disposiciones generales, como es la articulación de la cooperación internacional, incorporación del cambio climático en la planificación del desarrollo nacional, fortalecimiento de la institucionalidad, aumento de la competitividad de la inversión en el presupuesto público nacional, respaldo a la ciencia y tecnología, monitoreo de las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? El reglamento establece una acción climática multisectorial, ¿no? O sea, que sea en todos los actores, hay una articulación. Multinivel, que se refiere a que sea en todos los, ¿no? En los tres niveles de gobierno, multiactor, ¿no? Que todos se involucren, considerando la inclusión de los enfoques de género, interculturalidad, intergeneracional, así como el material de las, ¿no? De las NDC, sujeto a una mejora continua. También tenemos lo que es el ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riegos y Desastres, ¿no? Cuando hay este, ¿no? Desastres naturales es inevitable, ¿no? Por último tenemos los huaicos, hemos tenido las cosas del agua. Aquí en el sur se dan los huaicos, en el norte se dan las inmunaciones, ¿no? Y bueno, componentes también de la política nacional, en la gestión de riesgo de desastres, y siempre de riesgo de gestión prospectiva, tenemos la gestión correctiva y la gestión reactiva, ¿no? Riesgo de desastre, en la gestión prospectiva tenemos lo que es riesgo de desastre como un criterio para la selección de la localización y tecnología, ¿no? En la correctiva es ya incorporar medidas para reducir la exposición y factibilidad existente como parte. Y la reactiva mejora la capacidad de gestión de las UPE para incrementar la resiliencia, ¿no? La resiliencia sabemos que es la capacidad, ¿no? De resistir al cambio, ¿no? De adaptarse a un cambio. Bueno, y se le enfocan, ¿no? En la gestión de riesgo climático. También tenemos el INGEI, que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverdadero, ¿no? Que en el artículo 4 y 12, ¿no? De lo que es este, un inventario de... Donde salen todos los gases que tenemos, por ejemplo, el metano, ¿no? Los, también los, los químicos, los compuestos que son globarogenados, alogenados, ¿no? Que se meten a la atmósfera y generan un mayor impacto, ¿no? Al calentamiento global por defecto invernadero. No salen afuera. Y también tenemos lo que es... Bueno, aquí nos dan las iniciales, ¿no? Paranel Intergovernmental sobre el Cambio Climático, que es el IPCC, ¿no? Que es en el 2006. La acción para el empoderamiento climático, el ACE, ¿no? Educación, formación y... ¿De qué se encarga la educación, formación, su principio, ¿no? Y Constitución Pública sobre el Cambio Climático. Aquí nos hablan sobre en sí los... Todas las normativas, ¿no? El MRB, que es un mecanismo de medición de reporte y verificación. 2021-2030. ¿No se escucha, dice? Voy a poner, se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesora. Buenas tardes. Sí, se escucha. Sí, bueno. Muy bien. Y bueno, acá también tenemos comisión sobre el alto nivel, el cambio climático, RENAMI, registración de medidas de mitigación, ¿no? Que es la plataforma equinada a través de la cual instituciones públicas y privadas puedan registrar sus iniciativas que contribuyen a la reducción de emisiones, ¿no? De los gases de efecto invernadero. Además, ¿no? Bueno, una de las actividades públicas de las instituciones públicas, por ejemplo, en la municipalidad tiene lo que es la Comisión Mental Municipal, ¿no? Y en esa comisión tiene sus grupos de estudio, que son el GESTA, ¿no? Y ese GESTA tiene sus grupos, que también trabajan. Y en una de esas, bueno, estaba en eso, ya lo habrán terminado tal vez este año o el año pasado, era hacer el inventario de las fuentes móviles y fijas de aire en la ciudad de Ila, en la provincia de Ila. Estaba en eso de aprobar. ¿Por parte del municipio? Por parte del municipio, pero esa comisión, ese GESTA, ese grupo técnico de estudio ambiental, no trabaja solo, sino trabaja con los sectores, ¿no? Porque acá la Comisión Mental Municipal está conformada por varios organismos, tanto privados como públicos, ¿no? Todas las municipalidades, las tres municipalidades, en el caso de Ila. Están también en este sector, está SAUR, está EI, está también lo que es la EPS, ¿no? Para las entidades públicas, las cuales también ayudan. SAUR también estaba en eso, ayudándolas a identificar. ¿Cuál es el GESTA? Generalmente estaban, y justo le estaban pidiendo incluso a SAUR esos datos, pero en eso estaban. Sí, se estaba demorando sobre todo en eso. Pero yo creo que siempre lo explicaba, cuando hay otros signos de identificación de identidad. Claro. Sí, por sobre todo en eso estaba avanzando, en lo que es calidad de aire. Sí, en la identificación de las fuentes móviles y FICA, en ese grupo. Hay varios, o sea, conforman como 20, pero ese grupo exclusivamente, son seis grupos, nada más. Está SAUR, ENGINE, obviamente las municipalidades, y una entidad, CENAMI también está ahí. Sí, esas seis entidades. Pero obviamente cuando hay algo particular y pedir información, sí piden a más entidades. No solo que ellos son los que trabajan, tabula, se encargan de armar todo. Se espera también que avancen más, bueno, sino que se demoran, por la información que pasa. No hay un grupo exclusivo, no hay la municipalidad que se dedica exclusivamente a ese grupo. Sí, debería ser. Por eso. Pero es como el país, pero es cierto que también se puede armar. Claro, sí, porque en sí que se encarga de hacer eso es el que está encargado de lo que es toda la Comisión Ambiental Municipal, ¿no? Y en sí la Comisión Ambiental Municipal es grande porque tiene grupos y tiene aparte subgrupos, ¿no? Entonces no se abastece de la persona. Generalmente los temas que se abarcan son a través de la Comisión Ambiental Municipal. Claro, en Nilo sobre todo, o sea, a nivel nacional que recién comenzó el tema ambiental en los años 90, recién, aquí en el Perú, aquí en el Perú, ¿no? Y, bueno, aquí en el Perú, pues, ¿no? Por exigencia de la ley, la normativa, pues, no sabes el sentido, ¿no? La modernización del agua, ¿no? De su plan. Y, por ejemplo, trajeron el horno A, esa, ¿no? Que ahora la emisión de los humos lo transforman, ¿no? Nació el público, el SO2. Ahí recién viene ese tema. Y ahora ya las nuevas empresas tienen que entrar ya con todo pie derecho, no con toda la normativa vigente. Hasta ahora en sí se le está, solo por eso que el Sábado tiene su PAMA, nada más. Como es una presa antiva, también reclama de derechos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer todo eso? La 97 comenzó eso del PAMA. Y ya en el 2007, 7, 8, comenzó el suorno, ¿no? Después de 10 años. Tenía el plazo de 10 años. Y, bueno, esta parte no es la gestión ambiental, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Eso ya viene más en cada uno de nosotros, ¿no? Así es que realizamos cada ser humano influye en nuestro ambiente. El hecho simplemente de respirar, también generamos un pequeño impacto, ¿no? Porque nosotros cuando respiramos, ¿qué emitimos? ¿No? CO2, ¿no? Consumimos, no aspiramos el oxígeno de las plantas, el O2, pero emitimos CO2, ¿no? Entonces, nada. Todos tenemos un impacto por más mínimo o que... Por más conscientes que estemos, reciclemos siempre, ¿no? Por eso se dice tratar de minimizar. Puede ser todo impacto, no necesariamente un impacto sin negativo, también es positivo, ¿no? En cuenta que puede ser forma negativa o positiva. Como parte del objetivo de la gestión ambiental se encuentra el poder de disminuir todo lo que pueda producir consecuencias negativas en el medio, ¿no? De eso se trata, que los impactos que generemos traten de disminuir los impactos negativos. Más que todo eso se basa en la conciencia, ¿no? Y decir cuáles son los actos negativos para poder dejar de hacerlo. La gestión ambiental es la estrategia o plan de adaptación, ¿no? Con el que se intenta organizar toda la serie de actividades humanas de forma que impacten lo menos posible en el medio ambiente. Ahí es su concepto. Y para poder conservar lo mismo. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión, ¿no? A nivel nacional, a nivel, ¿no? Sistema de gestión, ¿qué es? Establecer, ¿no? Se establecen primero, ¿no? Los parámetros, las normas. Las definimos, ¿no? Luego las documentamos a través de normas, ¿no? O renanzas. Las implementamos, las aprobamos, las mantenemos, ¿no? Quiere decir que tenemos que ejecutarlas, ¿no? Y hacerles un seguimiento. Luego del seguimiento, ¿no? Se verifica, se corrige porque siempre hay fallas, ¿no? Y se mejoran, ¿no? El pH va, por ejemplo, ¿no? Nada de hacer, verificar, ¿no? El ciclo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? También, ¿qué es un sistema de gestión? Hay que hacer un sistema de gestión, actividades, ¿no? Cuyos requisitos son, por ejemplo, petar, ¿no? Del límite más supermecible, aceites y grasas, ¿no? ¿Cuál es su límite más supermecible? 20 miligramos por litro, ¿no? Respirar a disposición de acrólgaz floro, N95. ¿No? Petar a 6 horas laborales, ¿no? 7 horas laborales. Garantizar 15 miligramos por litro, aceites y grasas para contratar el servicio. Los expuestos en las normas ISO, ¿no? Acá tenemos la parte legal, técnica, ¿no? Acá, ¿cómo se debe hacer? Requisitos. Esta es la parte legal, ¿no? No nos dan la normativa. 20 miligramos técnicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ponemos el respirador organizado. 6 horas laborales, máximo 7 horas. Cliente. Garantizar que los 15 miligramos por litro, aceites y grasas para contratar el servicio, ¿no? Es lo que exige el cliente, la normativa. Quien adquiere el producto. Es un ejemplo, ¿no? De los requisitos. Normativos. Los expuestos en las normas ISO, ¿no? Ahí tenemos los 9.001, 14.001, en que seguridad ya está en vigencia el 45.000. Aquí es un ejercicio. La gestión de mi. Tal, ejemplos, cocina. Son las teorías diarias que tiene cada persona, ¿no? Diarias, desde que se lava, ¿no? Acá son imágenes de fuente, son ejemplos de residuos, ruidos, ¿no? Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, ¿no? Con comparación de antes, nosotros mismos, por darnos la comodidad, ¿no? Antes solamente pagábamos en nuestra casa, en nuestro pase de 20. Cuando éramos niños solo pagaban luz, agua, ni no había casi teléfono, ¿no? Ahora nuestro consumo ha aumentado en agua, ¿por qué? Porque usamos lavadora, ¿no? Casi todo el mundo es raro ver que en una casa no hay una lavadora hoy en día, ¿no? Antes era un lujo. Celular también, en tanto, querramos. A mí se deben dar cuenta que hace 20 años atrás, muy aparte de la tarifa que ha subido, pero no es tanto, nuestro consumo ha aumentado por nuestro mismo consumismo que tenemos nosotros, ¿no? Ha aumentado. Tenemos internet, computador. ¿Y cómo hay más residuos? Los residuos también ha aumentado. Los pañales desechables, ¿no? Antes nuestros papás lavaban los pañales, o sea, nosotros mismos nomás hemos aumentado nuestro consumo por facilitar nuestra vida. Así, antes calentábamos, ahora todo es microondas, ¿no? Todo hemos generado, hemos aumentado nuestro consumismo. Aquí es un ejemplo, ¿no? De una gestión ambiental en una casa, ¿no? Una administración, un enfoque sostenible, ¿no? Acá estamos identificando lo mismo. ¿Se acuerdan que al inicio mencionaba recursos, ¿no? Que son los elementos directamente que se consumen, aspectos, impactos, ¿no? Aspectos, la diferencia de aspectos e impacto es qué actividad se genera en aspectos, ¿no? Y el impacto es la consecuencia, ¿no? Que genera este aspecto, ¿no? Generalmente son negativas, pero no deberían, ¿no? Siempre hay que tratar de disminuir los impactos. Por ejemplo, en este caso usamos energía. Se refiere a la luz, ¿no? Generalmente. ¿Y qué genera? Dependiendo de la fuente generadora, ¿no? A veces tenemos todas las luces prendidas, ¿no? Tenemos una casa de dos, tres pisos. O también cuántas personas viven, ¿no? ¿Qué impacto es la calidad de aire? Porque se consume, recuerden que mientras más luz consumimos, más el generador de, 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 eléctrica, ¿no? Produce más petróleo para poder hacer funcionarlo. El agua, también consumimos agua, ¿no? La lavadora. Se consume, sobre todo, el elemento que tenemos en casa que más consume agua es la lavadora. La luz también ahora tenemos termo, eléctrico. Antes calentábamos, creo, en olla y ahora todas esas funciones que hay, ¿no? Tenemos la lavadora aquí. Ahora los Star Wars, que son un montón de agua, ¿no? También tenemos la lavadora, ¿no? Y cuando la lavadora es el agua. Sí. A la mayoría casi tiene un auto, ya sea no tan nuevo o del año, pero tiene. ¿Qué hay? Que se produce descarga de aguas residuales domésticas. ¿Y generalmente qué hacemos con las descargas de agua de la lavadora? O sea, muy pocos son los que reciclan. Generalmente se va al desagüe. Hay un incremento de descarga de aguas residuales. ¿Qué afecta? Recuerden que la calidad de agua es superficial, ¿no? Eso se va... Siempre hay fugas hacia el mar. Acá tenemos otro ejemplo, media luna. También el tema de lo que es los efluentes. Cuando hay fallas en la EPS, hay un tema de rebose. Tenemos en la EPS, por la municipalidad, hay cierres temporadas que hay un montón de efluentes hacia el mar. Que se van a tomar residuales, lo que vota. Insumos de limpieza, ¿no? Ahora, antes era así, creo, además como elegía. Ahora sería un montón de cosas, ¿no? Pinesol, POE. Las baterías también, ¿no? Desde el celular. Que produce residuos peligrosos. Juguetes, todo lo que tenemos, ¿no? Aquí hay flechitas donde se utilizan las baterías, todo eso. Al solo creo que utilizamos el reloj, nada más las baterías o las pilas. Ah, los famosos ambientadores también que usamos para nuestras casas, para que supuestamente huela rico, ¿no? Que nos sacan, no hemos limpiado y echamos así el ambientador. Son también residuos peligrosos. Consumos no ecológicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no puedo creer un ejemplo de madera. Cuantizamos madera para nuestras casas. Producido es tener el consumo adhesivo de agua, altísima huella de carbono, ¿no? Y hay testes incluso, ¿no? Que hay huellas de carbono, todo eso. Sobre testes, ¿cuánto consume? ¿Cuánta es la huella de carbono? ¿Qué produce finalmente? O cómo impacta pérdida de hábitos. Pérdida de veracidad. Fauna silvestre, ¿no? Amenazada, pérdida y degradación del suelo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De acá. Incluso, nos damos cuenta nomás aquí en Tacna, antes era rodeado de chacra, ahora todo se está convertido en condominios. Hay una parra de hábitos ahí. ¿No? Aquí no va a crear el hilo, ¿no? Que hemos invadido la parte costera, en los películas se caminan por la calle. Hay, ¿cómo se han disminuido los recursos? Incluso, antes, hace años, por cuando era niña, solo veía yo en la basura a los gallinados, nada más. O bueno, los redores, pero ahora esos platillos que son de mar, ahora también están en la basura. ¿Por qué? Porque no hay resumen, no hay, ha disminuido la cantidad de recursos. No, antes paraban en la playa, nada más ellos. Ahora están aquí, en la basura. No, ahora se mueren desde hambre. También los pelean los lobos, también se pelean por su evidencia. Claro, o sea, incluso están diciendo que ya el crecimiento, sobre todo en el tema social, ya no deberían ser esto. Es una, son un aporte, ¿no? Que realizaban, de que no debería ser casa, no departamento, para que sea a lo alto y no a lo alto. Porque mientras más, porque imagínense, en un edificio se ahorra bastante área, a comparación de una casa. Pero María quiere caer. Entonces todo se ha perdido. En Tana, bueno, Mocoba todavía se mantiene, ¿será porque todavía no crece tanto la porción Pongobón? Tana que todavía, Tana se ha perdido todo esto. ¿Se ha reducido el primer nombre de Tana? Tana, migración. Tana, porque por ahí incluso pasa el río, por la universidad pasa un río. no en la misma universidad, me refiero a la zona adyacente, a la universidad de Tana, pasa un río. Claro que está medio seco, pero cuando ha habido, hace, en 2019 que ha sido, ahí ha habido un incremento alto de lluvia, se ha habido un pequeño desborde, ajá, en esa zona, un pequeño desborde, ha sido pequeño, pero ha habido, porque hay como un canal, hay un tema, no se va a lo decir, hay un tema económico alto, por los alquileres de cuartos, fotocopiadoras, todo eso. Y ahora, todos, en general, por eso, como, aguas extremales, ¿cómo se interesa a la planta, el sistema respirador, que se interesa a la planta, porque en el Ecuador, no se interesa a la planta, no se interesa a la planta. No, por siempre, por eso incluso, ¿no? En Mosqueva hay un problema, de eso, de la planta, Que quieren poner, no me acuerdo el nombre, del proyecto, de, creo que es la empresa, que quiere poner su, hay una seguridad, bueno, hay un problema social ahí. La verdad que, los que están opuestos, son la gente que tiene su, su agricultura, ¿no? los, porque tienen ese miedo, ¿no? De la, de la, de los gases que va a emitir, las frases tóxicas, porque son un relleno, van a enfrentarse residuos peligrosos, y también por el tema de filtración subterránea, que haya un derrame, su plan de contingencia, todo eso tienen que llevarlo, o sea, que haya bastante protección ciudadana, ¿no? Y también una mejora de parte de la empresa, su soporte. Sí, ¿no? yo sí te sabía. Bueno, aquí mencionan, ¿no? Eh, cuando tenemos con la empresa que tiene que meter en la vida cotidiana, en el anterior ejemplo, Había mencionado, eh, aquí nos hablan sobre, de acuerdo a los componentes, ¿no? Que forman parte del medio ambiente, aire, suelo, agua, ¿no? Productos de limpieza, ¿no? Es un cuadro de resumen, feria de ahorradora, aireadoras de por la ducha, ¿no? Programas de manejo del medio biológico, flora, fauna, no compro, pero acá son como recomendaciones, ¿no? Eh, productos de limpieza, que son sustancias que dañan la capa de los zonas, ¿no? Que no tengan, eh, productos flora, flora, halogenados, no botar basura en el suelo, revisar cañerías deterioradas, ¿no? Porque tenemos cañerías, agua, se agota, agota, el agua se agota, ¿no? Tenemos en no uso de servicios que contaminen el ambiente, abuso de mantenimiento mecánico, planten árboles, evitan CO2, reciclar, rehusar, reutilizar, ¿no? Eh, grifería ahorradora, no lave su auto con manguera, eso. Porque ahí sale un montón de agua. Compre menos empaque, es decir, a la llave, lavarse los dientes, ¿no? Ahora como todo mundo tenemos, ¿no? Eh, un caño, tenemos grifos, entonces, las dejamos correr al agua, no vamos a ver. Lo más ideal sería que, con vasitos ahí. Y bueno, lo final de la vez, ¿no? Lo que es eso que va a ayudar, eh, que mantenga su carro en buenas condiciones, disponga, dentro del descarga, utilice el agua de lavado de alimentos para su jardín. Bueno, si lavamos frutas, vegetales, se puede, ¿no? Para regar el jardín. Incluso algunos, he visto que reciclan el agua de su lavadora, es para echarlas al inodoro. ¿Por qué es agua con detergente? No come productos que incluyen experimentos con animales, ¿no? Es una parte también de conscientizar, ¿no? Esos sacos que vienen de culebra, de osos, los martiles, bueno, son todos súper caras, ¿no? También mantenga su carro en buenas condiciones, mecánicas, para ti mínimo, o sea, hay carros, no sé si, descuido, también economía, que vota un humo negro fuerte, incluso no puedes ni respirar, ¿no? Es un montón de impacto. Así, hay varios tarros, ¿tú iras preso o no? No, no, pero a nivel nacional, son varios carros, sobre todo a nivel nacional. Y así va a juntar. No bote el aceite de cocina para lavaderos, ¿no? Bueno, con el aceite sabemos que podemos reciclar y también hacer, ¿no? Jabón, ¿no? Con el aceite. No use plásticos no reusables, ¿no? En el tema todavía, incluso hay esa ley del plástico, ¿no? De no usar bolsas. Lo que falta todavía es un nivel para que si ya se comience a utilizar o reutilizar, a utilizar productos reutilizados, es que esos productos reutilizados bajen su costo, ¿no? Porque si ustedes van, quieren comprar un tupper reciclado, ¿no? Está todavía un poco caro. Generalmente los que dan eso están a personas de empresas, los restaurantes que venden, pues, no un precio, un solo, dos soles, y aparte que su menú también, Su cárter, ¿no? Es un menú de diario de 15 soles, ¿no? De 40, 30. Hay como que sí, pero una persona que te vende un menú de 10 soles, compras a esta persona, es tan caro. Entonces, eso falta, ¿no? Optimizar en la industria, ¿no? Que esos productos reutilizados bajen sus costos para poder comprarlos. Sí, sí, Incluso también ahora, una cosa también, algo por facilidad, o porque la medida de la mapa trabaja, usamos lo que son pañales, también hay otra opción que son los pañales ecológicos, ¿no? Es que, pero tienes que lavar, pero a comparación del otro que era más, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? También. Bueno, la cuestión es que no consumas más telas, no sigas comprando, consumiendo, ¿no? Son como que son solo que tienen, pues, no su plástico para que no pase. Una de las opciones también que son pañales ecológicos, ¿no? Son telas, solo que vienen, ya incluido el porrito, algo así, interneable, ¿no? Para que pueda. Claro. Ya los pañales ecológicos ya existían en nuestro tiempo, bueno, yo tengo 34, entonces ya existía solo que era, como le digo, no era un lujo porque costaba caro, entonces como ahora han bajado su nivel de producción, sale más a cuenta, porque hay pañales de todo precio, ¿no? Entonces, ya es más difícil, tú comparas con tu tiempo, agua, jabón, ¿no? Todo eso es un balance, mejor se optó por pañales ecológicos, pero antes usaba tela, tela, lo que no supa, podrían brindar en ese tiempo. Claro, consumían agua, pero en ese tiempo no usaban lavadora tampoco, así que, como era mano, tinas, ¿no? Entonces, continuamos. Acá tenemos una cuestión mental de la vida cotidiana, ¿no? CO2, no ruido más, también como hemos ido incrementando, impactamos a mí más, ¿no? Más este, más, más autos, más carros, producen más ruido, más CO2, ¿no? Todo. Nuestro crecimiento es decir, como es consumista, ¿no? Ruido, acá también hay, acá también hay afectación de áreas comunes, ¿no? Apoyo a las iniciativas locales de gestión ambiental, hay un programa de manejo de medios socioeconómicos y cultural, ¿no? Afectación de áreas comunes, lidera un plan ambiental para el condominio que respete la salud y tranquilidad de todos, ¿no? Ahí también hay un tema, ¿no? Que se hable de los condominios, la regla es distinta totalmente de los condominios, ¿no? Que en una casa, que saben que todo se escucha, hay que aprender a convivir más en armonía en un condominio, en un edificio. No podemos poner nuestro parlante, ¿no? A todo volumen, nuestro equipo, ¿no? Esos equipos, esos parlantes grandes, a todo volumen. Así sea de bien. ¿No? Incluso hasta cuando arrastras las cosas, o sea, ¿no? Hay que tener bastante consideración también. Así me gusta mí a alto volumen, tengo que medirlo. Claro, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un pueblito, por ejemplo, ya sea de la sierra, que está, no hay tanto, no hay, el impacto es menor. Las paredes están pintadas de gris Claro, los detalles sí eran buenos O sea, eran buenos, solo que Hoy las matan, los padres como madre Han optado por los pañales desechables Porque son prácticos No lavas, solo usas y botas Usas y botas Incluso en verano los niñitos se escalan Tiene un plástico, tiene un gel Y si tú optas por el de pañales Tienes que cambiar la tabla Y no hay nada y no cambios Porque en verano se escalan los niños Era más saludable en sí Pero solo por el trabajo Eso nos habíamos optado Claro, incluso cuando Cuando un bebé se irrita bastante Te hacen que le uses Te recomiendas que uses pañales de tela Por ese momento Porque hay bebitos que llegan Llegan a escaldarse tanto Que ya incluso lo tienen así Sí, a mí me pasó, ¿no? A mí me dijeron que lo pongas Incluso al aire libre Pero para tú tener ese tiempo De tenerlo al aire libre Tienes que estar ahí Presente Ese es el detalle También tenemos monitoreo y vigilancia También es nuestro deber como ciudadanos ¿No? Cualquier cosa incorrecta Nosotros también Cada persona cumple un rol importante De que es monitoreo y vigilancia Ciudadanos Denunciar productos ilegales ¿No? Si sé que es Son, por ejemplo, no normas sanitarias No tiene registro sanitario También hay que denunciar ¿No? De dudosa procedencia ¿No? También como si vemos Un mal comportamiento Vecinas que están arrojando basura Ahora es indebida ¿No? Por eso hay contenedores grandes ¿No? También podemos denunciar eso También están De como seres Ciudadanos ¿No? Como ciudadanos Poder denunciar esos actos ¿No? Negativos Claro Claro Incluso Ese es el detalle Por eso es que la municipalidad Aún no pone multa De lo que son Los desmontes Y descombros ¿Por qué? Porque no tiene Si tú como municipalidad Vas a Vas a sancionar algo Tienes que ofrecer Como una Una salida Y no tiene Porque no tiene Un depósito No tiene un lugar Donde hacer llegar Esos Por eso es que no multan Solo da recomendaciones Nada más Y no puede creer Un impuesto Por eso es que solo multan Se ponen de acuerdo Y lo botan En zonas alejadas ¿No? De la ciudad ¿No? Eso es lo que ocurre Por eso es que la municipalidad Todavía no sanciona eso Porque tiene que tener Un área determinada Para la ocasión De desmontes Claro Incluso hay Una conversación Ahí con AES Pero ahí ha quedado Falta esa Esa articulación ¿No? Hablando a nivel De I Ya en otros sitios Si hay escombreras En otras ciudades Que son pocas Pero hay Aquí en I No hay escombreras Incluso salió esa ley Pero cómo la ejecutan La municipalidad Si no tiene escombreras Primero la municipalidad Tiene que tener Un sitio de escombreras Destinado para eso Claro que tiene que cobrar También el impuesto ¿Cuánto van a ejecutar? Obviamente ¿Cómo se mantiene? Eso descubre Muchos Muchos Tienen que Estamos En el final De que En el fondo Pero no No tiene La realidad Es un lugar Pero En la realidad No hay un lugar Cívico No hay un lugar Que para De que En el fondo Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo En los mercados Comunes Las ferias Te siguen dando Bolsas No recicladas Te siguen dando ¿Por qué? Porque les es más barato Esas bolsas están baratas Están económicas Y todavía reclaman Y todavía reclamamos Yo Claro Eso es el tema De las bolsas Yo me acuerdo Cuando era niña Para comprar mi pan Yo tenía que llevar Mi bolsa Me acuerdo De tela O de plástico Pero tenías que llevar Tu bolsa El que venía pan No te daba bolsa Tú tenías que llevar Ya venías Donde te lo llevas El pan Pero tenías que llevar O sea No te iban a dar bolsa Ya a partir del año 98 Creo que hubo una Una masiva producción Una baja de De costo de producción De bolsas Que ahí ya regalaban Las bolsas ¿No? Que son bastante económicas ¿No? Esas bolsitas sobre todo Transparentes para pagantes Se ven en un kilo de azúcar Un kilo de arroz ¿No? Sí Son bastante económicas Ahí comenzó la profilación De entregar bolsas Se quiere bajar Ya también depende de nosotros ¿No? Ir a comprar con nuestra bolsita Bueno Nos han regalado Creo que a la mayoría Nos han regalado Una otra bolsita Pero no la usamos Por lo que nos olvidamos Es para también nosotros Como ciudadanos No cumplir eso Con el ambiente Bueno Y aquí es un cuadro ¿No? De resumen ¿No? De plan de compra de productos No es como un plan Que te aconseja Como ciudadano ¿No? Compre productos Fabricados de manera sostenible En vez de insecticidas Artificiales tóxicos Pruebe con biosinticidas ¿No? Ya incluso en internet Hay indicaciones Instrucciones Para producir Nuestro propio Bioinsecticida ¿No? El programa De manera como decía No es jabón Podemos hacer La base del aceite Reutilizado Incluso ¿Cómo mide el pH? Simplemente No tiene que tener Un pH neutro ¿No? Entonces mide Y venden Esas tirillas De pH Creo que está 40 50 soles En En las Por ejemplo En Tanglaveni Por ejemplo En las tirillas De medición De pH Podemos hacer jabón Solo necesitamos Hidroxido de sodio Que venden En las En las carreterías Alguien de cuidado Para elaborar Nada más Y por algo Si el pH sigue muy alto Hay que seguirlo Haciendo secar Nada Es una forma ¿No? Y hay Bastantes técnicas En internet También para poder Reducir Le ponen esencia Incluso para que huela rico O sea También técnicas Para bajar su pH Su traza Porque a veces No sale bien Elaborar el jabón Eso con el tiempo Con la práctica Se va mejorando ¿No? Ahí dice No gocinadora Como cubo de basura ¿No? No tenemos que botar ¿No? El papel El programa de manejo De sustancias peligrosas Prefierre pinturas Barnices Eso lo botamos En la basura Generalmente Deberíamos separarlos ¿No? En zonas En residuos peligrosos Por ejemplo Los productos De limpieza ¿No? Eso de Para el lavadero Esos productos de limpieza Por ejemplo En hospitales Todo eso de ahí Deberíamos de Pustarlo aparte ¿No? Ya los centros de salud Los hospitales Tienen un programa De techos De lo que son Residuos 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 ¿No? Peligrosos ¿No? Las jeringas Los algodones Todo lo que usan ¿No? Que tiene directo contacto Y hay que tener también Un delicado manejo Porque también eso tiene Puede tener un virus Una bacteria ¿No? De un paciente Y todo eso Bueno Utilice pilas recargables También es un manejo sustentable Están caritas Pero te van a durar Pues varios años ¿No? Pilas recargables ¿No? Que viene con su cargador Y todo eso Y las vuelves a utilizar Sino que a veces Por salir del apuro Compra lo más económico Nada más Pero hay que tratar ¿No? De comprar estos Para un largo plazo Acá no hay todo Un plan ¿No? De como ciudadanos Como personas Y personas individuales Comprar artefactos Con etiqueta de eficiencia Ahora ya Generalmente los artefactos Vienen en su costa De consumo ¿No? Bajo También están los focos LED Que son los que menos Consumen Bueno Eso en el tiempo Del COVID Programas de sensibilización Uso racional del agua Comprar productos locales Amiguales con el ambiente ¿No? Acá tenemos un mensaje Un hombre no está bien Hasta que sea feliz Saludable Próspero Y la felicidad Salud Y la felicidad Son el resultado De un ajuste Hermonioso Estilo de vida Interior Relacionado con el exterior ¿No? Y ahí sale Aquí dice ¿No? ¿Cómo nace la densidad Del desarrollo sostenible? ¿Qué significa Ser desarrollo sostenible? Modelo ¿No? Contabilidad de aire Ya estamos Y en los efectos De cambio climático ¿No? Con el efecto del niño La corriente del niño En el norte A comienzos de este año Se ha Se ha inundado Totalmente Ahora también Pero más que todo Así al inicio del año Del año pasado Perdón Que ha habido No sé Sí 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 Bueno También hay objetivos Del desarrollo sostenible ¿No? Que son comidas al 2030 Que son 17 ¿No? Aquí los menciono ¿No? Que eso se ha dado En el tratado Son 17 Que es el fin de la pobreza Aquí lo menciono Hambre cero Es hacia el 2030 Salud y bienestar Educación y calidad Igualdad de género En la piedra Así que no contaminantes ¿No? Y cada uno tiene También sus normas De cómo cumplir ¿No? Recomendaciones Trabajo decente Y crecimiento económico ¿No? Decente Se refiere a no corrupción ¿No? Industria Innovación Infraestructura Reducción de las desigualdades Se refiere a lo social ¿No? Que disminuya La pobreza ¿No? Ciudades y comunidades Sostenibles ¿No? Acción por el clima Vida submarina ¿No? También cuidar Nuestros recursos Y los biológicos Vida de cuestiones Terrestres Paz, justicia Instituciones sólidas Alianza para lograr Los objetivos ¿No? Aquí tenemos ¿No? Análisis del ciclo Dice Es un inventario De impactos ambientales Ligados al contexto De productos o servicios ¿No? Acá tenemos una análisis Del ciclo de vida De un producto ¿No? ¿Qué es? ¿No? Acá tenemos una herramienta Descubrir impactos ambientales ¿No? Lo utilizas Acá tenemos ¿No? Como una arañita ¿Cuál es el ciclo? ¿No? Primero que es Faja, previa producción Producción, distribución Lo utilizas Lo eliminas Previa a la producción Que es La actividad Para obtener Las materias primas Y involucradas En la producción La fabricación De los componentes básicos Y transportes En su planta De producción Cubrir a las operaciones Y producción armada Logística Y distribución ¿No? Porque no solamente Para los recursos Los utilizan Para producir productos Que es el tema De lo que es Desarrollo sostenible ¿No? En el 1945 ¿No? Cuando la segunda guerra mundial Estaba a punto De llegar a su fin ¿No? Representantes de 50 estados Se reunieron ¿No? La carta Es una estructura Internacional Que codifica Dicen ¿No? Los principios básicos Es una carta Es una carta Lo que Es la ONU ¿No? Que casi es su nombre En San Francisco Que se dio en ese año Ahora Se dio La carta Naciones Unidas Es el documento Funcionado Para la agenda 2030 Y los objetivos De desarrollo Sostenible ¿Cuáles son Por sí solo Herramientas Para avanzar En los valores Adoptados En las cartas Naciones Unidas ¿No? Acá ¿Sobre qué Hablan Sobre el marco Conceptual? Acá Habla sobre La humanidad Ante la Acrucijada La primera Revolución Global En 1975 En 1975 También Y aquí Menciona Que el oro De la declaración De Río Acá En el enfoque Literativo Con la evaluación De problemas A resolver Son los itens Que tocan En esta carta La evaluación Y prevención A largo plazo La prevención Las perspectivas Intergeneracional La asistencia De los países En desarrollo La ética Global La justicia Social La necesidad De cambiar Los modelos Económicos La necesidad De formar En estos valores Y todo esto Las dificultades En la gobernabilidad En los estados Por las propias Limitaciones El sistema Democrático ¿No? Y también Bueno Acá es común También Lo mismo De Estocolmo ¿No? El desarrollo Y la declaración De Estocolmo Sobre el ambiente El primer acuerdo Programático Internacional En el que se conectan Derechos humanos De protección Del ambiente No es lo que se había mencionado Ya en el cuadro ¿No? Acá Sino que acá Mencionan como un resumen ¿No? De la ONU Desarrollo De derecho Del desarrollo En el 86 Declaración de la ONU Aquí como Les mencioné Normalmente Aquí más que todo Se refiere A la parte Que se cierre ¿No? No que se cierre Que disminuye Esa brecha ¿No? De pobreza Porque es el derecho De los ciudadanos Especialmente desfavorecidos Se refiere De la gente De bajos recursos A aspirar A mejorar O dicho de otro modo Al progreso ¿No? Pero aquí no había incluido La parte De lo que es Ambiental ¿No? En el 86 Ajá Bueno acá es el informe De Bruxla ¿No? Desarrollo sostenible Es aquel que tiene Necesidades del presente Aquí ya se hablaba De desarrollo sostenible ¿No? Es el concepto Más acorde ¿No? Que va con lo que Es desarrollo sostenible ¿No? Es satisfacer La necesidad Actualmente Sin conmeter Los recursos Para las generaciones Futuras ¿No? Tener un control Una administración Correcta De los recursos Actuales También acá La expresión De los recursos La expresión De la evolución Tecnológica Bueno acá nos detallan ¿No? Sobre el informe De Bruxla Aquí por primera vez ¿No? En el 83 Por primera vez Se toca El término Desarrollo sostenible ¿No? La preocupación Del medio ambiente Se debe integrar Dice las políticas Económicas Para que acelere El crecimiento Mundial Respetando el medio ambiente Y los derechos básicos Se determina Derecho Es una herramienta Esencial Para el crecimiento De los límites Modulación Para actividad humana Para conducirla Hacia el desarrollo sostenible ¿No? Incluso uno de los artículos También menciona Que todo ser humano Tiene derecho A respirar A desarrollarse O disfrutar De un ambiente ¿No? Limpio ¿No? De calidad Aquí mencionan ¿No? Sobre los ámbitos ¿No? Sobre qué Sobre qué Va actual El desarrollo sostenible ¿No? Político Social Medio ambiente Economía Ciencia Y tecnología Jurídico ¿No? Acá en lo que es político Tenemos nivel de compromiso Y responsabilidad De los estados No hay entre el nivel Gobierno ¿No? A nivel nacional Regional Y local ¿No? Social ¿No? Y las partes Que trabajan ¿No? A través de las áreas ¿No? Que se diferencie La desigualdad El subdesarrollo El crecimiento De la población ¿No? Sobre todo En ciudades pequeñas No se nota mucho Esa desigualdad Más que todo En las ciudades grandes Medio ambiente Aficiación A ciudades humanas Pérdida de recursos ¿Cuáles son Los problemas ¿No? En economía Modelo económico Existente Se debe cambiar ¿No? Porque aún no cerramos O no se disminuye mucho La breza de la pobreza Por ejemplo En nuestro país O a nivel internacional ¿No? Sigue abriendo ¿No? En algunos lugares Incluso se ha incrementado ¿No? El índice de pobreza Y bueno Esto es Al lado En el lado derecho Cerramos en la columna De las propuestas ¿No? ¿Cuáles se pueden mejorar? ¿No? Por ejemplo El modelo económico Existente Se debe Al crecimiento económico ¿No? Es lo que se quiere Cambiar el modelo económico Reformar las relaciones Internacionales Deber resistencia ¿No? Ciencia y tecnología Necesidad de incorporar Los avances Retraso en los países Subdesarrollados Esos son los problemas ¿Cuál puede ser Una solución? Cambio de modelo energético Deber de asistencia De países de desarrollo Jurídico Desigualdad entre estados Falta de adaptación En la organización interna ¿No? Ineficiencia Jurídica Derecho de una herramienta Esencial Integración legal Adaptar la regularización De derechos y deberes De los estados Y ciudadanos Revolución eficaz Eso en el tema Jurídico A nivel nacional Hay bastantes problemas ¿No? Leyes que no se articulan bien Por ejemplo A nivel de gobierno El gobierno nacional ¿No? Distribuye o delega ¿No? Funciones para que desarrollen Los gobiernos regionales Y también locales ¿No? Pero ¿Qué pasa? Muchas veces Dicen que cumple con Pero no tengo los recursos ¿No? Tienes que cumplir Desde ahí ya se basa ¿No? Eso es por ejemplo A veces las entidades locales Los municipios A nivel local No tienen ese interrumpo No, pero tú tienes que ver ¿No? Ahí está tu capacidad de gestión ¿No? De cómo cumplir tus metas ¿No? Que te asignes Si no también La entidad que te Que te fiscaliza También Por ejemplo En el caso de la OEFA Es la que generalmente La parte ambiental Fiscaliza lo que son Los municipios ¿No? A nivel local Y si no cumples ¿No? ¿Qué hace la OEFA? Primero te mandan ¿No? Tus oficios Que deben cumplir Si no cumples Van a OEFA En el órgano De competencia institucional Que no está cumpliendo ¿No? Con sus deberes ¿No? De acuerdo a sus competencias ¿No? Y ahí hay una sanción Administrativa ¿No? Tanto al alcalde Como al funcionario Que está encargado De esa área ¿No? Entonces eso Y también En las mismas entidades Se produce esa desarticulación ¿No? De los mismos decretos Que existen en la municipalidad En las mismas normas En el mismo CISA ¿No? En el cuadro de infracciones Te dicen una cosa ¿No? Por ejemplo Supuestamente En el caso De una municipalidad Un ejemplo Supuestamente Conceda licencia En funcionamiento A un negocio A un De un De diverso giro comercial ¿No? Por ejemplo A una tienda O un Un restaurante Supuestamente Te dan Pero dentro De esa Ordenanza Que tiene la municipalidad Te dice Que ya Supuestamente Que valores La parte de ruidos Pero no aclara Muy bien Ese tema ¿No? Simplemente Incluso uno Agila Así empíricamente Con TENOPO Y supuestamente Ya la misma municipalidad Otorgó la licencia ¿Pero qué pasa? La parte ambiental Fiscaliza después Eso ¿Por qué es parte De sus funciones? Ya Entonces Y la municipalidad También se basa De acuerdo A esa A esa ordenanza Que menciona Que debe ¿No? Cumplir ¿No? Con los Para mitigar los ruidos ¿No? Que ese giro comercial Debe cumplir ¿No? Ciertos lineamientos ¿No? Pero ya Viene la otra parte Supuestamente Si la misma municipalidad De la licencia Entonces ¿Por qué en su momento No se observó esa parte? ¿No? Ahí hay una Hay una Desarticulación De la misma entidad Ahí falta ¿Por qué en su momento De la misma municipalidad? Claro La misma municipalidad Entonces ¿No? Y ahí es donde se cae Pues un proceso administrativo Porque también El administrador También ¿No? Hace su proceso administrativo ¿No? Te responde y te dice Entonces ¿Para qué me has dado La licencia? Ahí O sea Falta ahí Que se articule Que se reúna ¿No? En otras municipales Ya se ha desarrollado Mucho mejor eso Ya incluso Ya la parte O sea El área ambiental Encargado Ya pone incluso Por el exceso de ruidos ¿No? Ya está poniendo Ciertas multas O infracciones Aquí en ILO Todavía no se da Hay normativas De prevención Van, supervisan Pero no hay todavía Pero se nos falta Esa Falta bastante Fortalecer esa parte De articulación Entre las mismas Entidades ¿No? Igual también Unas familias En donde Estaba siendo Mucha gente Y no está Del problema Nacional Y embargo En mi canal Con los pacientes Que me está Acabo Para poder Estar Esa Muchísima Esa La verdad Que es Porque No va Del Nacional No 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 Es que falta A nivel A nivel Local Falta todavía Por incluso Eso De la municipalidad Pero todavía No lo ha Implementado Eso es lo que pasa No lo ha Todavía no lo ha Adquirido O sea No lo debería O sea Como funciones Tiene Pero no lo ha Implementado Y también ahí Le puede O sea A nivel De municipalidad También Le puede Hacer llegar Una Una llamada Atención Para que Cumpla sus funciones La misma Municipalidad Primero le llega A nivel de oficio Al alcalde Deriva Al área Este tema La municipalidad También tiene Este problema Que también No Dice No No es mi función Pero sí es la función Solo que no lo ha Implementado Y pasa eso Eso es lo que pasa Hay desconocimiento Bastante En cómo se implementa Eso pasa a nivel Nacional ¿No? Pasa a nivel Nacional Incluso cuando Salen Tres áreas A fiscalizar Un negocio ¿No? Hacer un operativo Como no hay No hay Una articulación Se cae el proceso Es lo que pasa ¿No? Incluso Una municipalidad Sabe que Si tiene Su FISA Su cuadro de infracción No puede sancionar Dos veces Entonces ¿Qué tiene que hacer Un análisis? Sancionar Con el más alto ¿No? Por ejemplo Yo en fin Tengo ya Es no completar El ítem Ya tiene una sanción También por parte De catástrofe Bueno tiene Y cumple otra 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 ¿No? Otra infracción ¿No? Entonces ¿Quién de los dos? ¿Quién es más alto? Se opta por eso Es el rey No se puede Por dos No se puede Al mismo estado ¿No? Por desconocimiento Generalmente Se da eso El tema jurídico Porque con desconocimiento No sabemos Gestionar ¿No? Porque se supone Que el funcionario que entra Debe saber gestionar Debe tener Conciencia ¿Qué es? ¿Cuáles son las competencias Exactas De su De al área que está entrando ¿No? Esas son las falencias Que tenemos En lo que es En el estado A nivel nacional Que sobre todo En los niveles de gobierno Que son Por cambios de gobierno Entre agentes De la entidad privada Que no Generalmente Es personal Permanente Ya saben Su solución ¿No? ¿No? Y ahí están Como se dice Vulgarmente No se Tienen Como se dice Vulgarmente No están Bueno y aquí También sigue La declaración De Tokio ¿No? De que presenta Un estudio Como ya se había Hablado anteriormente ¿No? De 1987 Se había hablado De la declaración De Tokio Y también aquí ¿No? Bueno Acá está la parte Normativa ¿No? De asegurar ¿No? Los principios ¿No? Con la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente Y Desarrollo Ahora A todas las naciones Del mundo Y en conjunto Individualmente ¿No? Integran el desarrollo Sostenible Es objetivo Y adaptan Siguientes principios Que sirvan De guía A sus normas De actuación ¿No? Eso es lo que mencioné ¿No? Los principios Se acuerdan Acá Los mencioné Inicialmente ¿No? En Tokio Estos fueron Los principios Iniciales Avivar El crecimiento Cambiar La calidad De crecimiento Conservar Y reforzar La base De recursos ¿No? Asegurar A nivel Sostenible La población Reorientar La tecnología Y afrontar Los riesgos ¿No? Integrar El medio ambiente Reformar Las relaciones Reformar Económicas Internacionales Reforzar La cooperación Internacional Y bueno Aquí tenemos Lo mismo De Tokio En detalle El protocolo Montreal ¿No? Que ya lo mencioné En el cuadrito Anteriormente Acá también Tenemos Lo que es El convenio De marco En ascensos unidas En el cambio Climático En 92 Se toca Lo que es Por primera vez El tema De cambio Climático ¿No? En el año 1992 Donde Alan logró La estabilización De las concentraciones De gas De efecto Invernadero ¿No? Al En la mósula En la mósula Un nivel Que impide Interferencias Antropógenas Bueno Y aquí Habla también Sobre el acuerdo De París Acá también Tenemos Lo que es La cumbre De tierra ¿No? La creación De río ¿No? Esta cumbre Surge A través De la agenda Surge De la agenda 21 Así como Instrumento De gestión De carácter No vinculante Sentado De las bases Para desarrollar Una política Ambiental Global Y mundial De manera Estructurada Programada Y cuyo desarrollo Se ha iniciado Promovido Por las entidades Locales O regionales El combino Sobre la diversidad Biológica ¿No? También Sobre la Tierra ¿No? Acá la Cúmula de la Tierra Tenía sus principales ¿No? Principios Genéricos Ambientales A favor Desarrollo La sostenibilidad ¿No? Estos cuatro Principios Principales Bueno Y aquí detalla ¿No? De los principios La protección Al hombre ¿No? Los seres Hablan sobre La protección A los seres Humanos Sus desarrollos Relaciones Hombre y mujer Arreglo pacífico Buena fe Y seriedad De cumplimiento Aquí también ¿No? Menciona todos Sus principios Eficacia Prevención De daños Acá Cumbra de la Tierra Acuerdo de Estadú El objetivo El objetivo Principal Era garantizar La implementación En plena La implementación En plena Y efectiva En América Latina Y el Caribe ¿No? Los derechos De acceso A la información Ambiental Para participación Pública En los procesos De toma De decisiones Ambientales Y acceso A la posición En asuntos Ambientales ¿No? Así como La creación Y fortalecimiento De las capacidades Y la cooperación Contribuyendo ¿No? La protección De derechos De cada persona De las generaciones Presentes Y futuras ¿No? Ya se hablaba También aquí Sobre desarrollo Sostenible Acá también Sigue mencionando Los principios ¿No? La cumbre De los principios De precaución Quien contamina Paga ¿No? Eso ya Internacional Costos ambientales ¿No? Evaloración previa ¿No? Debería De notificación Información Notificaciones Previas ¿No? Ya dentro De la ley Evaloración previa Intervención Internacional Proteger El medio ambiente Y los recursos Naturales De los pueblos Sometidos Dominación Y ocupación Vigencia En situaciones De excepción Las guerras Por definición Enemiga Del desarrollo Sostenible Respetar Las disposiciones Del derecho Internacional Que protejan Al medio ambiente En épocas De conflicto Armado Y cooperar En el interior Desarrollo Según sea Necesario ¿No? Sigue mencionando Sobre los principios De lucha contra la pobreza Debería resistencia Cambio de modelo El cambio De modelo Económico Internacional Responsabilidades Comunes Prodiferenciadas ¿No? El principio De equidad De integración Equilibrio Cambio De las modalidades De producción Consumo Más políticas Demográficas Hombre De la tierra Principio De parasostenibilidad Formación De nuevas generaciones Defensa De las comunidades Locales ¿No? El principio También De relación En paz De desarrollo Sostenible En 1922 Dice La agenda 21 Sobre instrumentos De desarrollo Sostenible ¿No? Dice Programa de Naciones Unidas Para poner Desarrollo Sostenible Acá tenemos Instrumentos De eficacia Jurídica No vinculante En suma Son más De estas páginas De esta agenda 21 Y dividido En 40 capítulos Bueno acá habla Sobre ¿No? Describe cuántos Capítulos Está Y cómo Se estructuran En capítulo 28 De esta agenda Y se cita Como objetivo Que para En 1996 La mayoría De las autoridades Locales De cada país Deberían haber Llevado A cabo Un proceso De consultas Con sus respectivas Polaciones Y haber Logrado un consenso Sobre El programa 21 Para la comunidad Si Acá hablando Sobre 1992 Sobre Los convenios Sobre La diversidad Biológica Acá también Habla de convenios De acuerdo Global Para borrar A todos Los aspectos De la diversidad Biológica Recursos Genéticos Especies Y ecosistemas Bueno Eso ya también Habéis mencionado Solo que aquí Está más Detallado ¿No? No tiene Fuerzas Jurídicas Obligatorias Con su primer Consenso Mundial ¿No? Aquí hablaba Sobre Primera vez De la protección A las Partes Por estar A los Bosques En 1997 Se dio El protocolo De Kioto ¿No? Que adoptó Pero recién Como sabemos ¿No? Recién En el 2005 ¿No? Se entró En Vigencia Proporciona Dice ¿Qué Decía En el protocolo De Kioto Proporciona Mecanismos Que atlentarán Inversión De proyectos Que no sean Nocivos Para el Medio Ambiente ¿No? Aquí ya Se comenzó A hablar De lo que Son las Emisiones De Efecto Invernadero ¿No? Las emisiones De gas De Y De Y ¿No? Y a la vez Promoverá El desarrollo Sostenible De País Desarrollados ¿No? Y bueno También tenemos aquí La descripción De lo que es La declaración Al millen ¿No? Como se dio En el año 2000 Le pusieron El millen ¿Cuáles eran Sus principales? Aquí las menciono ¿No? Eran 8 Principalmente ¿No? La de erradicar La pobreza extrema Educación básica Para todos Igualdad De oportunidades Reducir La mortalidad Infantil ¿No? Mejorar La salud ¿No? Acá avanzar En la lucha Contra el BIN Y otras Enfermedades PH Sobre Sida ¿No? Asegurar Un medio Ambiente sano Y seguro Y lograr Una sociedad Global Para el desarrollo Bueno Aquí también detalla Con mayor Alcance Lo que es La declaración De Nueva Delhi ¿No? El deber De los estados De asegurar Y aprovechamiento Sostenible Y los recursos Naturales ¿No? Aquí vemos En este poquito El resumen ¿No? ¿En qué se basaba En siete principios ¿No? En Nueva Delhi Se basaba en siete principios Principales En cinco principios El derecho internacional Sobre el desarrollo Sostenible El primero Era el deber De los estados De asegurar En la presión Sostenible De los recursos Naturales ¿No? Y el principio De la equidad Aquí tiene que vencer Con los principios De arriba Dos Catorce Y veintidós ¿No? Están haciendo una comparación Aquí De los principios Que eran comunes Principios comunes Presidenciales 6, 8, 9 y 2 Principios de precaución Para la salud Recursos naturales Y los sistemas Humanos Principios de protección Pública Y acceso a la información Y los sistemas Humanos El principio De protección Pública Y acceso a la información Y la justicia El principio De buena gobernanza El principio De integración Y interrelaciones Especial Con los derechos Humanos Efectivos sociales Y económicos Y medioambientales ¿No? Aquí también tenemos Lo que es la cumbre mundial En el año dos mil dos Ya se tocaba El tema Desarrollo sostenible Lo que es ¿No? La declaración ¿No? Sobre el desarrollo Sostenible Y plan de aplicación De decisiones Del programa veintiuno El objeto De la cumbre Es la puesta En práctica La aplicación De los principios Establecidos De Río Y la ejecución De políticas Concretas Aquí dice también En lo que es En este año En el dos mil dos Se conoce Lo que es La globalización ¿No? La rápida integración De los mercados La movilidad De la capital ¿No? Debe ser tenida en cuenta Y diseñada las políticas A favor del desarrollo económico Y aquellas que promueven El desarrollo social También Y aquí también Ya se habla De lo que es ¿No? Debe ser tenida en cuenta También lo que es Desarrollo sostenible ¿No? Que son En sus tres dimensiones ¿No? Debe equilibrar La parte económica Social ¿No? Y ambiental Y acá se da Lo que es Las conferencias Las conferencias De lo que es Las Naciones Unidas Sobre desarrollo sostenible Río más 20 ¿No? Aquí ¿No? Se establece El grupo de trabajo Abierto intercomendental ¿No? De la Asamblea General De Naciones Unidas Sobre objetivos Desarrollo sostenible ¿No? Aquí se comunican Las tres dimensiones Desarrollo sostenible Social Económico Medioambiental En Río más 20 Y aquí vienen los famosos ¿No? Los objetivos Del desarrollo sostenible Que se dio en el 2015 Es en 2030 En Nueva York ¿No? Aquí mencionan ¿No? En la agenda 2030 Es la guía Para construir El futuro Que queremos No dejando a nadie Atrás En el ámbito común En el que todos Tenemos que trabajar Globalmente Y localmente Aquí se basa ¿En qué? En siete objetivos En trece Diecisiete Perdón Objetivos principales ¿No? Que ya se había mencionado Anteriormente Aquí está Cada Bueno Según la imagen De cifra Cada uno Está con su objetivo Cada línea Representa un objetivo ¿Qué es la agenda 2030? Es un acuerdo Para el diseño De una política común ¿No? Con el fin De emprender camino Hacia el desarrollo Sostenible En pleno respeto Al derecho internacional ¿No? Partiendo de la base De la soberanía De los estados Y el reconocimiento De la utilidad De integración A nivel nacional ¿No? Regional Y subregional ¿No? Como dice el dicho Las frases ¿No? Tal vez seamos La primera generación Que consiga poner fin A la pobreza Pero quizás También seamos La última Que todavía Tenga posibilidad De salvar El planeta Si logramos En sus objetivos El mundo Será un lugar Mejor En el 2030 ¿No? Eso es Lo que se quiere Ya Y con el Acuerdo De París ¿Se acuerdan Que decíamos Que el Acuerdo De Kioto Finalizaba ¿Verdad? Que se dio en el 2015 El 12 de diciembre Reemplaza El Acuerdo De Kioto Ha reforzado Acá Diciendo Mantener el aumento De la temperatura ¿Cuál es el objetivo Principal De ¿Cuál es la meta? ¿No? De que se mantenga El incremento De la temperatura En 1,5 Que no se llega A los 2 Grados Celsius Diferencia ¿No? Y se mantiene El aumento De la temperatura Media mundial Muy por debajo De los 2 Grados Celsius Y proseguir Los esfuerzos Para limitar Ese aumento De la temperatura A 1,5 Grados Celsius Reconociendo Que ellos Bueno Con eso Se reducirían ¿No? Bastante los riesgos Y los efectos Al cambio climático ¿No? Y bueno Aquí como sigue Sigue escribiendo ¿No? Contribución nacional Es el mecanismo indicado Para definir ¿No? Nuestras metas Acá tiene un plan Perú Nuestro país Presentó un plan Nacional de adaptación ¿No? En la En la Contribución nacional INDC Presentada en septiembre De 2015 Para cumplir con este Hay articular las acciones De mitigación Contenidas ¿No? En su plan De nueva visión Al desarrollo Orientada a la sostenibilidad ¿No? Interagos públicos Con acciones privadas ¿No? Bueno Acá es un Un resumen ¿No? De lo que es El acuerdo de París ¿No? Tenemos el objetivo principal ¿No? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿No? La temperatura ¿No? Que se mantenga máximo La diferencia En 1,5 grados Celsius Es su principal objetivo Que no llegue a los dos Y bueno Aquí están los siete ¿No? Los países desarrollados Deben financiar Por un valor No inferior De 100 millones Anuales 1.000 millones Anuales 1.000 millones Anuales A partir del año 2020 Los esfuerzos de adaptación Y mitigación Del cambio climático En los países De desarrollo Se propone reducir Las emisiones De CO2 ¿No? Hasta conseguir El carbono Neutralidad De carbono Emisión de efectos De dióxido de carbono Un catálogo De contribuciones De determinación De nivel nacional ¿No? Marcos de transparencia Sobre el nivel De emisiones Y aportes financieros ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Transparencia? Que tienen que ser Publicados Estos datos ¿No? Que tienen que ser De acceso Al público A la ciudadanía En general Mecanismos Para el seguimiento Colectivo De programas ¿No? Que se pondrá en marcha En 2023 Y luego se repetirá Cada cinco años Luego se reconoce La responsabilidad histórica De los países Desarrollados En el cambio climático También ¿No? En los estados Partes Comprometen A aplicar Periódicamente Inventarios De emisiones Que serán Sometidos A análisis De expertos ¿No? Tienen que Emitir Periódicamente ¿No? Sus inventarios De emisiones Se decide Que la aplicación ¿No? Debe guiar La equidad La responsabilidad Comunes Para ser diferenciados En la capacidad De circunstancias Nacionales Todo apunta ¿No? A que Se disminuye El Acuerdo de París Que disminuye El cambio De los impactos Del cambio climático ¿No? A través de ¿Cómo se da el cambio climático? A través del incremento De la temperatura Generalmente ¿No? ¿Por qué? Por los efectos De las Inventos Inventos ¿No? 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 Agenda de acción Adis Adabada ¿No? En el año 2015 ¿No? Los esfuerzos ¿No? ¿Cuáles son? Se basan en el 7 Prestación de protección social Y servicios públicos Esenciales Para todos Ampliación de los esfuerzos Para poner fin Al hambre Y la malnutrición Superación de carencias De infraestructura Promoción ¿No? De empleo ¿No? Porque siempre No hay que dejar La parte social De la económica ¿No? La gente se asistina A través del empleo Sí Sí Gracias. ¿En el diopía? ¿En el diopía? ¿En el diopía? ¿En el diopía? Sí, en el diopía. Sí, bueno, acá tenemos también el resumen de lo que es marco normativo y entorno propicio para nacionales, propicio nacionales e internacionales. Ahora vemos que tenemos normas internacionales, que son los tratados, los convenios generalmente. Y bueno, aquí cada país tiene sus normas, sus leyes. Tenemos aquí, ¿quiénes son las fuentes de financiamiento? Las entidades públicas nacionales, las privadas nacionales, públicas internacionales, privadas internacionales, ¿no? Acá me menciono instituciones públicas, ¿no? Gobiernos, ya sean locales, regionales, bancos nacionales, las bilaterales, los organismos bilaterales, instituciones financieras, instituciones mixtas, ¿no? Fondos mundiales, los fondos, inversiones privadas, ¿no? De las empresas, instrumentos, ¿no? Tenemos lo que son préstamos, posiciones, ¿no? A través de préstamos. Nosotros en nuestro país también sabemos que están endeudados. Ahora peor, con el COVID se endeudó peor. Metas y usos nacionales, ¿no? Tenemos la, bueno, y acá está, ¿no? ¿Cuál es la meta, no? Tener un desarrollo sostenible, ¿no? En la parte económica, en sus dimensiones, tres dimensiones, económico, social y ambiental. Los tres son importantes. Las tres dimensiones tiene presente, ¿sí? Gracias. Claro, por eso se implementa sus hijos, ¿no? Sus trinormas, todo eso. Eso le da un plus a las empresas de poder adquirir créditos y también de su cartera de clientes también, ¿no? Los ISOs, la implementación de los ISOs, ¿no? O sea, implementan las normas, todo eso. Bueno, y aquí tenemos una conjugación, ¿no? Si tienes lo social con lo ecológico, o sea, lo ambiental, ¿no? Va a ser soportable, dicen, ¿no? Y si es de la parte económica, interactúa con lo social, si cumple estos dos, va a haber una igualdad, ¿no? O sea, lo que se quiere, ¿no? Y también si hay un equilibrio entre el ambiente y lo económico, ¿no? Va a ser viable, ¿no? Porque siempre cuando hay un proyecto, ya, tienes que proteger el ambiente, pero también económicamente me tiene que ser sustentable, tanto para la empresa, ¿no? Ya, entonces es viable. Todo proyecto también se basa en lo económico, ¿no? Y finalmente la conjugación de estos tres va a hacer que sea sustentable, ¿no? Y como dicen, ¿no? Todo esto debe ser impulsado por la voluntad política de sus líderes, ¿no? Y la definición de un claro objetivo a alcanzar, ¿no? Esto a veces tampoco, ¿no? En nuestro país, ¿no? La voluntad política de sus líderes, que realmente no sea por el bien tanto de la población, la parte social y ambiental. Generalmente se va por lo económico. Tantas cosas que estamos habiendo ahora en el Estado. Los organismos de desarrollo sostenible, además de incidir en las relaciones de lucha contra la pobreza extrema, la nutrición, la carencia, los servicios de salud, agregos heridos orientados al manejo de bosques, océanos, luchas, ¿no? También, o sea, el manejo del entorno, del medio, ¿no? Que son los bosques y los océanos. Porque ¿dónde se desarrollan los heridos? En los bosques y los océanos, ¿no? En el medio. Y también dice que se va a verificar que el Perú también cumpla, ¿no? Que trabaja transversalmente con los gobiernos subnacionales, ¿no? Y si hay más actores no estatales que convierten en socialidad, se lo puedo decir. Tal vez el Estado no puede tener un suficiente recurso, pero puede aliarse a una empresa, ¿no? Para que financie. Bueno, acá son las referencias, ¿no? ¿Dónde están los líos acá de convención? ¿No? O sea, también lo tienen ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es? Ajá. Bueno, acá es un rey. Lo he dicho que como es corto el tiempo. Sí. Hola. Hola. Bien, ¿no? A que se puedan desarrollar estas normativas a nivel, porque a través de que salía de personas interesadas, todos salían de personas interesadas, ¿no? Que ya comenzaban a tener conocimiento del tema, ¿no? La parte ambiental, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de eso? Porque son los que, para saber el origen de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? De los primeros inicios de la parte ambiental, ¿no? Porque antes, o sea, en los... Bueno, en el gobierno internacional ya en el año 40 se hablaba de 45, ¿no? 42 se hablaba de ello, de la parte de protección ambiental, de qué hay que proteger al medio ambiente, ¿no? De los recursos, porque ya había un incremento, ya... Había un crecimiento no exponencial de la población a nivel internacional. Entonces, por eso comenzó la propuesta de ciertas entidades, ¿no? Y de gente involucrada, interesada en el tema. Y ya de así se ha ido internacional, ¿no? Porque como se ha hecho convenios, tratados con países, varios países, son como 100, algunos son como 150. En algunos tratados, entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Se ha ido implementando en cada país. Ha habido ese interés, ¿no? Y esa obligación también de cada país implemente, ¿no? De acuerdo también con sus normas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es un raciocín, ¿no? Es un raciocín, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. Son también los medios que se utilizan para ejercer acciones, ¿no? Instrumento sinónimo de herramienta también es, es casi lo mismo, instrumento, herramienta, ¿no? Son sinónimos. Tipo de instrumentos, ¿no? Instrumentos de política, gestión y verificación, instrumentos jurídicos, ahí están las normas, ¿no? Los acuerdos internacionales, que, bueno, también los acuerdos o las normas que cada país tiene, ¿no? A nivel nacional. Ahí tenemos la concesión del Estado, ¿no? Nosotros tenemos nuestra concesión política, tratados internacionales, presidentes judiciales, de ahí vienen los decretos legislativos, ¿no? Debajo de ahí. Luego vienen también los instrumentos financieros, que ahí es la parte económica, ¿no? Fondo verde para el clima, los principios son, ¿no? Fondo verde para el clima son fuentes internacionales, ¿no? Los principios de la banca responsable, eliminación de subsidios de combustible fósil, centro de sostenibilidad financiera en todo el mundo, cambios en el mercado, apoyen los gobiernos, instrumentos económicos, ¿no? Tenemos la economía verde, cumbre de río más 20, la economía... Incluso en uno de los acuerdos, ¿no? Menciona que los países desarrollados tienen que aportar, ¿no? ¿No? Para que se puedan dar cumplimiento. El precio del carbono, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, dice los combustibles, su base de empiezas renovables, ¿no? Convencionales. Algo de transferencias directas, condicionadas, ¿no? Para pagar por el carbono de la conservación de los bosques, ¿no? Acá también tenemos instrumentos de desarrollo sostenible, instituciones financieras de desarrollo, fondos dirigidos, ¿no? Tenemos los bancos internacionales, instrumentos de desarrollo sostenible, ¿no? También la plataforma de los objetivos de desarrollo sostenible, cada poderoso instrumento para seguir el progreso y necesidades de los países para la integración de la Agenda 2030 y avances en cumplimiento, que permite acceder a la información sobre la Agenda 2030. Los principales foros intergumentales y mecanismos regionales de discusión relacionados a su implementación y seguimiento en América. La China y el Caribe. Acá también tenemos uno de los instrumentos de la planificación para el desarrollo, ¿no? En el marco de los desafíos que establece la Agenda 2030, los países que han firmado, hay una articulación entre los objetivos de instrumentación y planificación, ¿no? Los objetivos para el desarrollo sostenible, 33 países que iniciaron este proceso, ¿no? ¿Qué han hecho? Seis países han presentado sus nuevos planes, ¿no? Nacional de desarrollo en el 2019. Bueno, ahí ya se ha sido el proyecto. De 30 países de 37 instrumentos nacionales de planificación analizados, cuentan con un proceso de consulta para su formulación. 15 países tienen visiones o estrategias a largo plazo. 5 países están en proceso de construir una estrategia a largo plazo. ¿Cómo son los datos? 3 países que han firmado, ¿no? Pero aquí son los datos de cada país que ha cumplido, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho, no? 30, 37 instrumentos de... 30 países han presentado 37 instrumentos nacionales de planificación, ¿no? Analizados. Y bueno, aquí habla sobre el plan Vicentenero de Perú hace el 2021, a largo plazo. Acá también viene... O sea, seguimos, ¿no? Con la inclusión de presupuestos nacionales con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La agenda... La aprobación de la agenda del 2030 ha sido en el 2015, ¿no? Que ha proporcionado a los países la oportunidad y el desafío de vincular los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El instrumento de planificación, presupuesto y a los planes nacionales de inversión pública, ¿no? CEPAL, según los datos del CEPAL 2019. Los países, dice, de la región de América Latina y Caribe, están transmitiendo un proceso de aprendizaje en torno a la adopción de metodologías que permitan cada vez mayor rigurosidad, a través de diversos de triangulación, plan presupuesto, ¿no? Ahora, también se contempla desafíos que tienen que superar los gastos públicos no contemplados en el presupuesto nacional, ¿no? Los métodos para determinar cómo y en qué cuantía un objetivo nacional contribuye al logro de una meta, ¿no? De desarrollo sostenible. Son más bien arbitrales. El vínculo de presupuesto, ¿no? En el caso, ¿no? Instrumentos nacionales, en el caso de nuestros marcos de política, ¿no? Instrumentos de planificación, información, gobernanza, ciencia y financiamiento, ¿no? Siempre va a entrar ahí a tallar el financiamiento. Acá nos detallan, ¿no? Instrumentos de desarrollo sostenible. Estrategia nacional ante el cambio climático, ¿no? En ese, se iluminan, ¿no? Claro, todos están trajidos por el minano. Es el principal instrumento de gestión integral para el cambio climático, ¿no? Que oriente y facilita la acción ante el Estado a nivel nacional a largo plazo, ¿no? Siempre está regido por el minano, ¿no? Rectoría del minano. ¿Quién no rige el minano? Ministerio del Ambiente. Debe ser actualizada, dice, de acuerdo, la política nacional debe ser actualizada de acuerdo a la normativa metodológica del SINAPLAN, ¿no? Sistema Nacional del Ambiente. Conforme al decreto supremo CERN 99 de 2018, ¿no? Y su modificatoria. En ese sentido, ¿no? Ni se posee, ¿no? Este plan posee una visión al 2050 para lograr la neutralidad del carbono y la resiliencia de nuestros ecosistemas, ¿no? Ya habíamos tocado aquella resiliencia, ¿no? Es la capacidad, ¿no? De adaptarse a los cambios. Medios de vida y sistemas productivos y infraestructura cumpliendo con nuestros compromisos asumidos en el convenio en marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Y el Acuerdo de París. ¿Te acuerdas que el Acuerdo de París se dio en el 2015, ¿no es cierto? Era el que regresaba al de KIOC. Luego viene también la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ¿no? Hay un, incluso hay un plan, ¿no? De acción del 2014 al 2018. Ha existido. El Acuerdo de París se dio en la Diversidad Biológica es el principal instrumento para la gestión, ¿no? De la misma diversidad, ¿no? En el Perú. Y responde de carácter mandatario del Convenio sobre Diversidad Biológica, como el Estado se suscribió en Brasil, ¿no? O sea, en Brasil. Pero ahora dice que la visión del, ¿no? De este plan del 2001 ha sido reformulada en el 2021. Y comprende sus seis objetivos estratégicos nacionales y 13 metas que en conjunto buscan detener, detener, perdón, la pérdida y deterioro de los componentes de la diversidad biológica, ¿no? Ahí tratan sobre la especie de extinción, ¿no? Luego también tenemos lo que son sobreboces y cambios climáticos. Estrategia no es de sobreboces y cambios climáticos, ¿no? La tala desmesurada. Mediante que se dio en el año 2016, ¿no? El decreto supremo 007. ¿Qué se ha hecho? Se ha marcado una pauta para el diseño e implementación de políticas públicas, programas, proyectos, acciones, ¿no? Que permitirán al país enfrentar de manera integral la multitud de deportación y degradación de nuestros pueblos. Y obviamente se quiere la conservación de los mismos, ¿no? Un aprovechamiento sostenible. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, y también lo que tenemos con respecto a lo que son los lineamientos para gestión integrada del cambio climático, ¿no? Está sujeta a lineamientos con objetivos siempre es fortalecer, ¿no? La gestión integrada del cambio climático a través de la implementación de un proceso de concertación multisectorial, ¿no? Que abarca al sector minero, ¿no? A todos. También a lo que es el sector público y privado, ¿no? Entonces, si no, nos llamamos la parte civil, que es muy importante. Orientada a diseñar, formular, implementar medidas de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Y a la presión alineadas a las políticas, planes y acciones del desarrollo vinculadas a la gestión de cambios climáticos y al cumplimiento de comunidades adquiridos en términos, ¿no? Tenemos principios sobre los que se basan en estos lineamientos, ¿no? En lo que es los lineamientos de la gestión integrada de cambio climático, ¿no? Aquí tenemos los principios, la sostenibilidad, la transversalidad, enfoque ecosistémico, enfoque territorial, ¿no? Esos subsidiariedad, gestión por resultados, ¿no? Incluso se dan a nivel también de los niveles de gobierno, ¿no? Si tú no ejecutas, ¿no? De acuerdo, si te sobra dinero, no es ejecutamiento preso, en el año siguiente te reducen tu presupuesto. De reducción. Por eso también tienes que usarlo correctamente, ¿no? Porque también te evalúan, ¿no? En que cada mes, cada área presenta, ¿no? Su reporte de gastos. Ya, esos en sí, no todas las... Tienen sus cites de gastos, no cada mes, porque eso lo maneja gestión presupuestal, ¿no? La sugerencia es gestión presupuestal. Pero generalmente los mexicanos lo utilizan, pues, para lo que son las obras. A las demás áreas le dan un mínimo. Y también tiene ciertas restricciones para usar las partidas también, ¿no? De acuerdo. Sí, le diría que es un lado a más. Pueden hacer modificaciones, pero es todo un proceso. Hay partidas prohibidas también que no se pueden utilizar, incluso. Por eso es que a veces piden eso. Cuando hay así desastres naturales de emergencia o eventos así, o como se dio en el último, el COVID-19, era que se diga, ¿no? El decreto urgente, crean emergencia, porque ahí pueden sacar dinero así. Les facilita hacer las modificaciones para que puedan usar los recursos económicos. Cambiar, que se actúe de una manera rápida. Cuando hay un decreto de emergencia. Y bueno, en el enfoque territorial también se refiere a la parte que dice, las necesidades de un lugar no van a ser las mismas a las otras, ¿no? Hay que analizar por sectores, por ciudades. Las necesidades de aquí no van a ser las mismas en nuestro clima, de aquí no es el mismo que del norte, ¿no? Aquí sufrimos de huaycos, allá en el norte de inmigraciones. Todo eso, todo el desarrollo económico, ambiental, tiene que tener eso muy claro en el enfoque territorial. En sí, todo esto es cierto, ¿no? Principalmente en el enfoque territorial. Y luego también tenemos lo que es la economía verde. Todo se basa ahora en la economía verde, ¿no? Construyendo acciones de crecimiento verde, futuro que queremos en un lugar. Es un... Incluso ha probado alineamientos, ¿no? Ha fomentado dos en el enfoque de crecimiento verde, como eje de articulación e integración de las políticas ambientales con las políticas sociales, económicas, para un futuro sostenible, a fin de avanzar de manera complementaria, ¿no? Tener un enfoque de economía verde hacia el mandato establecido por el futuro que queremos, ¿no? Acá tenemos un sector ambiente, a través de políticas sectoriales, herramientas de gestión ambiental, iniciativa de crecimiento verde, que busca generar un marco de referencia que permite transitar, ¿no? Hacia un crecimiento y desarrollo sostenible, ¿no? A fin de contribuir a la acción ambiental, ¿no? Y genere también nuevas oportunidades de crecimiento en la parte social, ¿no? También económica. Y acá tenemos también el crecimiento de la quinta conferencia inicial del ambiente, ¿no? Que ha sido organizada en el 2005 en Segur Corea del Sur. El crecimiento verde debe entenderse, ¿no? Como la herramienta que permite a los países transitar ese desarrollo sostenible a través de la eficiencia en el uso de sus recursos y el impulso de sectores productivos. Con alto potencial y también reducir siempre el impacto ambiental, ¿no? Siempre va a haber un impacto, pero se busca que sean los mínimos posibles, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de protegeas e instrumentales de gestión. Se lo pueden ver en su material acá también. Acá también tenemos lo que son alianzas, ¿no? Para la acción de economía verde, evaluación potencial de crecimiento verde, ¿no? ¿Qué busca la evaluación de potencial de crecimiento verde? Principalmente incrementar las capacidades de gobierno para desarrollar estrategias de crecimiento verde, ¿no? O sea, te refiero a la parte ambiental. En la alianza para la acción de una economía verde, ¿no? Esta refiere a los países que participan en esta alianza que transitar hacia una economía verde, ¿no? Que quiere ser una economía verde, que tenga protección hacia el medio ambiente, ¿no? Que tenga en cuenta, que disminuya los impactos negativos. En el Perú actualmente brindan apoyo al gobierno, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Agricultura. Aquí también tenemos instrumentos nacionales, enfoques políticas e incentivos positivos, ¿no? Para implementar perspectivas orientadas a reducción de emisiones, desforestación, degradación forestal, la conservación de reservas de carbono forestal, el manejo forestal sostenible, incremento de reservas de carbono forestal, ¿no? La reducción que ocurre en determinado territorio, ¿no? A través de la consecuencia que se realiza a través de las políticas públicas nacionales y regionales, ¿no? Son los tres niveles de gobierno. Acá también tenemos, ¿no? Lo que es la estrategia nacional de bosques y cambios climáticos, ¿no? Se vinculan a las estrategias forestales y agrarias, ya que son los sectores con mayor relevancia para la conservación de bosques, ¿no? Por el sector agrario. Apostar también por la agricultura intensiva, bajan en carbono, de alta energía y de alta energía instalada en las zonas desforestadas. Incluso ya en lo que es la agricultura están tomando en cuenta, ¿no? Otros tipos de, otras técnicas, ¿no? Más innovadoras, más eficientes, ¿no? Que tengan también un menor impacto, ¿no? Porque también ahí había unos contaminantes que eran los órganos, los compuestos de órganos posorados, ¿no? Que se utilizaban para la agricultura. Que producían un impacto a la tierra, ¿no? A la ropa también se concentraba en el ambiente. También tenemos los que son instrumentos de planificación, como es el Plan Nacional de Adaptación en el Perú. Que todos estos están inscritos al Minas. Son interactores en el Ministerio del Ambiente. Acciones nacionales a través de investigación, ¿no? El NAMA. Los iniciales posibles en inglés están al revés porque están en inglés, ¿no? También tenemos el transporte urbano sostenible, el sector de viviendas, residuos sólidos, ¿no? También en el sector de energía, ¿no? Acá están con sus objetivos. Buscar mejorar el sector de transporte, el sector de viviendas, ¿no? Que es la obligación de las más sostenibles. Las viviendas sean más sostenibles, ¿no? Para el financiamiento de residuos sólidos, ¿no? Para beneficiarse del financiamiento climático y nacional para realizar acciones de mitigación de emisiones en el sector de residuos. También en el sector de energía, facilitar a los agricultores y a los agroindustrias el acceso al capital para que puedan cubrir los gastos de tecnología. Y el establecimiento de infraestructura y de mantenimiento. Aquí tenemos el plan bicentenario del Perú hace el 2021, ¿no? Porque el plan bicentenario, porque justo el Perú publica ese año, 2.200 años. El plan de largo plazo contaba con seis objetivos, ¿no? Funcionales. En torno a cuáles se definieron seis ejes estratégicos para el plan bicentenario del Perú hace el 2021. ¿Qué se ha hablado en ese plan? Derechos fundamentales y dignidad, los ejes, ¿no? De las personas. Oportunidades de acceso a los servicios, estado de gobernabilidad, economía, competitividad, empleo, desarrollo regional y infraestructura, recursos naturales y ambiente. También se cuenta con el plan de acción en género y cambio climático, ¿no? Busca que asegurar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que respondan de manera igualitaria a necesidades de mujeres y hombres, ¿no? Y aquí se habla también de igualdad de género, por eso. También tenemos instrumentos de información al GI, ¿no? Información de materiales del GI, ¿no? Elaboración de inventario nacional de gases de efecto invernadero, infocarbono, se llama, ¿no? Toda esa información es pública. Instrumentos de gobernanza, tenemos lo que es gobernanza. Provee la incorporación del cambio climático como una condición para el desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí también tiene sustitución, ¿no? El establecimiento del hipocarbono, ¿no? La inversión de la red de estaciones hidrometeorológicas, para la observación del clima, ¿no? El tsunami está creciendo más, ¿no? Tiene más excepciones cada vez. Incorporación de la gestión de riesgo, de riesgo, perdón, en un contexto de cambio climático, en la formulación de proyectos de inversión pública y fortalecimiento de la gestión del financiamiento a través del acceso a nuevas cuentas, ¿no? Acá también habla de la agenda climática de Lima, París. También se orientó con la plataforma que integre y articule las acciones de diferentes actores en combatir el cambio climático. Ahí se considera la COP21 en París. Acá también habla de la incentiva lograda como resultado de la COP20, ¿no? Derigó desde el esfuerzo conjunto entre el gobierno del Perú, el gobierno de Francia y las instituciones de las Naciones Unidas. Acá tenemos, ¿no? Un cuadro de lo que es Instrumentos Nacionales de Desarrollo Sostenible, ¿no? Arreglos institucionales, otras entidades, Inventario Nacional de Emisiones, ¿no? Hay Inventario Nacional de Emisiones de FEI, que es el caso de efecto invernadero. Tenemos el reporte, que es el CMNU. El CINIA, ¿no? Difusión, ¿no? Y difunde. El MINAN, tenemos el CINIA, es el Sistema Nacional de Información, ¿no? Ambiental. Ahí se encuentra toda la información. El INEI también difunde, ¿no? Quien se hace el reporte, los datos, todo eso, tiene que sacar el CMNU, ¿no? Y simplemente difusión ayuda a difundir, que es el MINAN a través del SINIA y también el INEI, ¿no? Como el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, y aquí articula, ¿no? Ministerio del Ambiente, están los sectores, ¿no? Las geminas, transporte, producción, agricultura, vivienda y también sector salud. Instrumentos de financiamiento, tenemos aquí, ¿no? Financiamiento, la parte económica. Aquí un cuadro de resumen, que ahí en sus dispositivos lo pueden ver mejor. Fondos internacionales en que Perú gestiona acciones de cambio climático, ¿no? Fondo de adaptación, fondo de repas del clima, la FAO, ¿no? Que es el organismo del medio ambiente mundial. Instrumentos internacionales de desarrollo sostenible, tenemos, ¿no? Fondos, 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 Fondos. Ahora hay bastantes fondos, ¿no? Que te ayudan a sustentar o a financiar, ¿no? Fondos proyectos ambientalmente. Fondo de promoción del riego en la sierra, iniciativas públicas y privadas, Fondos de inclusión económica en las rurales, ¿no? Incluso a nivel de las buenas prácticas, que es en los colegios, ¿no? También a nivel de municipales, también hay. En la cordillera del sur, ¿no? Instrumentos, acá no, financiado por el... Este es un proyecto, ¿no? 1,3 millones para hacer la tala ilegal de inversiones de agricultura existentes. Acá también tenemos instrumentos, los recursos energéticos renovables, alianzas públicas privadas y obras de impuesto por inversión, ¿no? Tenemos ahí la planta eólica que está en Marcona. Claro, son los fondos. La parte económica. Acá también tenemos la responsabilidad social y empresarial, ¿no? Tenemos la Unión Europea, el Comité de Salud de la Responsabilidad. También tenemos la responsabilidad social y corporativa, la Organización Internacional de Estandarización, ¿no? Tenemos la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Responsabilidad Social de la Empresa, ¿no? Las ventajas, ¿cuál es? La responsabilidad social y empresarial es generar impacto hacia un mejor futuro, mejora la imagen empresarial, ¿no? Si ellos invierten en eso, van a mejorar su imagen empresarial, trae clientes. Atrae mayores clientes, ¿no? Existen multitud de ayudas y subvenciones por parte del Estado, las convierten en participantes de los procesos, ¿no? Y las construcciones por el tiempo a largo plazo hasta que los oriente, ¿no? Es como las mismas municipalidades, ¿no? Tienen las metas, ¿no? La meta 3, creo que es de residuos sólidos en las municipalidades, ¿no? Si cumplen la meta, al próximo año se han cumplido el desaometa, más presupuestos para que ellos también puedan, ¿no? Implementar y ejecutar. También es una responsabilidad social, ¿no? Desarrollación y consisten en alcanzar la solidaridad social en conjunto del planeta, ¿no? Que haya empleo, ¿no? También que tengan derecho a disputar, ¿no? Que esa brecha y desigualdad que hay en la parte social. La CONFIEP, Naciones Unidas, el Pacto de Naciones Unidas. También tenemos la aprobación de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea de la ONU, ¿no? El Pacto Mundial incluyendo su manito de promoción de los objetivos. Responsabilidad social empresarial, Perú 2021-1994, la institución empresarial de la CONFIEP, ¿no? Cómo se mide a través de indicadores, ¿no? Que no se detalle. Indicadores de misión alineadas a estándares personales, brinda la retrovisión y reconocimiento para su gestión, muestra el desempeño en materias, identifica el desempeño en las empresas en temas, reconocimiento especial de las buenas prácticas, eso sí hay, el MINAM promueve eso, a nivel de escuelas también. De las mismas municipales también puede participar. Responsabilidad social empresarial, ¿no? Acá tenemos su misión en acelerar a un mundo sostenible, acá en el Fórum Empresa, Global Report, incluso también hay esta ONG, pero son pequeñas, ¿no? Son fondos pequeños. Gestión sostenible de Perú, simposio, ¿no? Todas las diferencias de la Consejería Social. Es un acuerdo internacional, ¿no? A largo plazo, cuyo objetivo inicial fue establecer un marco global para informar acerca de los aspectos relacionados con la sostenibilidad. El resultado de ese acuerdo son las guías, ¿no? Estas mismas guías para la memoria y la sostenibilidad, que recoge los principios y necesidades para definir contenido, la memoria y acompañan los protocolos técnicos y indicadores de desempeño, ¿no? Son un estándar. ¿Qué son? Son un estándar para la realización de informes, ¿no? Que facilitan la medición de contribuciones de una organización hasta la sostenibilidad, ¿no? Eso que es el Global Reporting, es una guía, ¿no? Para que las empresas, ¿no? Se puedan medir, ¿no? Su apoyo hacia la sostenibilidad. Y acá también viene lo que son memorias de sostenibilidad, ¿no? Dice, ¿no? Las empresas en sí, ¿qué quiere decir memorias de sostenibilidad, no? Que las empresas solo pueden sobrevivir, ¿no? Para aportar, ya sea para desarrollarse económicamente, que es que también les sean viables. Y quería mucho que la viabilidad era, ¿no? La interacción de la parte ambiental con la parte económica, ¿no? Un proyecto no es viable solamente sustentable ambientalmente. Y si económicamente el proyecto no va a ir, ¿no? Porque también una empresa, ¿no? Toda empresa privada es una entidad con fines de lucro, ¿no? Es con fines de lucro. Entonces, tiene que tener su ganancia, su utilidad. Si no, no tiene razón de ser. ¿No? Y acá, en la información financiera, dice, hoy no es suficiente, ya quedan, fuera de ese contexto, muchos elementos esenciales, ¿no? De los que están demandando los demás grupos de interés de saber, de ser económico, de gobierno corporativo, ¿no? Y la gestión, además, para salvar ese vacío informativo para el resto de los grupos de interés, crean las memorias o informes de sustentabilidad, ¿no? Para eso se brindan esos informes de sustentabilidad, para que la empresa pueda tener todos los reportes, ¿no? Se habla de memorias de sustentabilidad. Para que se ayuden. A tener un contado que si realmente está siendo viable o no. Acá están las guías, ¿no? Está también del GRI, ¿no? G4. ¿No? El GRI, ¿no? Es la única herramienta de ámbito global que aporta un enfoque totalmente integrado. Además, los instrumentos de sustentabilidad que gozan el mayor consenso, ¿no? Entre las empresas, organismos públicos y tercer sector. Aquí está dirigido a la sociedad civil, a la administración, los empleados y también a la propia comunidad empresarial. Por eso es que las memorias deben contener la información necesaria que permita tomar decisiones, ¿no? Para un grupo tan, ¿no? Diverso, heterogéneo, como son los... de una organización. Acá. ¿Qué principios debe tener? Aquí los menciono a continuación, ¿no? Todos los principios. ¿No? Transparencia, adaptabilidad, información completa, relevante, túnel, ¿qué características debe tener? ¿No? Contexto de la sostenibilidad, participación en los grupos de interés. Principios específicos del enfoque, ¿no? Registro de sostenibilidad. Contexto de la sostenibilidad, participación en los grupos de interés, ¿no? Acá, memoria. Para la verificación del alcance y contenido de la memoria de sostenibilidad, ¿no? La guía. Acá está un ejemplo, ¿no? La versión actual es la G4, ¿no? Es el módulo que a su vez están relacionados entre sí, ¿no? Incluso acá está un enlace donde se puede entrar, ¿no? Memoria de sostenibilidad, también lo mismo, ¿no? El concepto. Ser una empresa responsable no es solo realizar una memoria de sostenibilidad. De hecho, la memoria de sostenibilidad es el último paso, ¿no? Es la expresión del papel de todo trabajo y desarrollo que se ha debido de hacer para implementar, ¿no? En la organización. No solo la memoria, sino todos los pasos. ¿Por la finalidad de la memoria de sostenibilidad, ¿no? ¿Por la finalidad de la memoria de sostenibilidad, ¿no? Y más bien la integración. El libro se refiere a la integración voluntaria por parte de las empresas, ¿no? De las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Es voluntarios. Acá está grupos de interés, ¿no? Y relaciones comunitarias. Ahí tenemos empresa tradicional, empresa actual, ¿no? La tradicional es, ¿no? Que la empresa debe ser la maximización del beneficio. El mayor empeño de los dirigentes de la empresa no puede ser otro que responder a la confianza de los accionistas al bien puesto sobre el objetivo, ¿no? Aumentar las utilidades, eso quiere decir, ¿no? La empresa actual, ¿no? Los grupos de interés, ¿no? Es el principal del modelo actual, ¿no? Y define la empresa tradicional, la teoría postura de la capacidad de una empresa para generar una riqueza sostenible a lo largo del tiempo, determinar sus relaciones con los grupos. Y ya también quisiera mencionar los grupos de interés y relaciones comunitarias. Se tiene por grupo de interés aquellas entidades enviados a los que puede afectar de manera similar a las actividades, productos y los servicios de la organización, ¿no? Aquellas personas que son influenciadas, ¿no? De manera significativa. Claro. Yo gano Pero era igual Ahora Ya van a ganar ganos Y también ganos Y también ganos Ganos Ganos, ganos, proveedores Ganos, servicios Preguntes, ganamos Para las cosas Claro Si ahora si, incluso también tienen que pagar impuestos También por la materia prima Que también pagan una tasa Acá, también tienen que tener Esa clasificación estructural, de gestión Complementarios Son los detalles De los grupos de interés Metodologías para identificar y clasificar a los grupos de interés En principio, acá detalla De cómo se desarrolla este registro Por influencia Metodologías para identificar y clasificar a los grupos de interés Por responsabilidad, por influencia Por cercanía, por dependencia Por representación Y aquí en el grupo de interés Estándar es el actual Esta es la versión de la inscripción Es el actual G4 es la versión actual Claro, ahí está todo Cómo hacer todo Enfoque para la inscripción de las partes interesadas Dice, incluida la frecuencia Participación por tipo o grupo de interesados Indicaciones si alguno de los compromisos fue realizado específicamente Como parte del proceso De preparación del informe Los métodos de participación de las partes interesadas Incluir encuestas Como encuestas de proveedores Clientes Trabajadores Grupos vocales Paneles Comentarios Un resumen Ok, ¿no? Lo que hace 112 a la 44 Influencia Que viven alrededor La gestión social Con las comunidades Como les hay El relacionamiento comunitario Se completa en programas Estribuladas en el plan Relaciones comunitarias Planes de relaciones comunitarias Programas de monitoreo Visitas guiadas Gestión de relaciones ¿No? Con el mismo público Mapeo ¿No? State Holes Interrelacionables Grupos de interés Y relaciones comunitarias Las medidas Y manejos Social en proyectos ¿No? En un plan ¿No? Acá está Los datos ¿No? De cómo Cómo ha influenciado ¿No? A la comunidad De la influencia ¿No? Las resumen Plan ¿No? También Por ejemplo Empresas Grandes Ya tienen sus oficinas De relaciones comunitarias ¿No? Su área ¿No? Saber tiene su área De relaciones comunitarias Incluso por eso A sus órdenes de influencia Les ofrece prácticas ¿No? Claro que prácticas Puedes trabajar Prácticas ¿No? Sus programas de prácticas ¿No? Para hacer Así fue Tiene una comunicación De voz Para ayudar Y pedir un favor También Y ¿Cómo vender Y decir De la gente En el municipio ¿No? Claro que debería Debería un previo inventario ¿No? En eso consiste ¿No? Que así como tú tienes ¿No? ¿Quiénes conforme? ¿Quiénes viven acá? En los Oliva y en la Pampa ¿No? Cada Sobre todo Los nuevos promovios ¿No? Supuestamente La municipalidad En eso pasa En los promovios Que todavía son De posición De la municipalidad No hay que ir ¿Y quiénes son ¿No? 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 Porque ya En las casas Que venden Bueno Tendría que ir a la Sonar ¿No? Sacar de todo ¿Quiénes son Propietarios Porque ya Las casas Se han vendido ¿No? Todo eso El intercambio Que se han vendido Esa son Conciencia Conciencia Que vienes Que entregar En la casa Que daba La audiencia Estizada O bernodón De la audiencia Estaba Marante Pero En el punto De la nueva La audiencia Es importante Que se ha vendido En el punto De la audiencia O Que dijo A la audiencia Fijica Dijo De la audiencia Fijica 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 En el punto claro, es lo que pasa cuando alguien le hace un favor le firman una declaración jurada que sí vive en su casa incluso, ¿no? yo no soy de acá, yo soy de acá, por ejemplo, ¿no? le pido el favor a a Karen, ¿no? de que por favor vive en su casa cinco años, creo que le piden cinco años, no sé cuántos años son en que ella ve, con una declaración jurada incluso, ella me hace el favor hasta, no sé, su recibo de luz, de agua me da y ya está, algo así eso hace es un trabajo arduo también pues, ¿no? dependiendo, si tu persona es chiquita, normal es una comunidad pequeña, pero así en toda la región Muquegua por un lado para los niños están con la institución porque así van a dar trabajo a la gente, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos y a las dos, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos claro, eso son claro, eso son de las nuevas empresas ¿no? por ejemplo, que ya ve, con todos pero ellos tienen que ser creo, locales, ¿no? que o Moquegua, ¿no? cosa que con Sao no pasa mucho eso porque ya es pues una empresa ya antiguo que se le podría implementar ellos, ¿no? se podría exigir hacer otra mesa de diálogo de un tratado porque ya ve, con si tiene eso de que todos pero ellos tienen que tener el cerro de Moquegua entonces no, así acá, ¿no? el plan se resume las principales medidas de manejo socioeconómico ¿no? y parte y forma parte del estudio de impacto ambiental también, ¿no? las nuevas empresas, ¿no? no, no está obligado por eso lo le hicieron su PAMA, ¿no? que tenía que tener ciertas medidas y ya lo ha implementado cumplido lo que sí ha creado su programa social, ¿no? de dar prácticas a gente en sitio ¿no? en Torata creo cojones a los torateños en Tana creo que es a los de IT a los de Candarabe todo lo que se dice de Jorge Abasal provincia de Jorge Abasalero y bueno, acá también ya se lo comenzó creo con los de Hilo también creo sí, ya comenzó cosa que hace años no se daba mucho pero eso de los becarios es a nivel nacional sí, no hay becarios a nivel local sí, porque los practicantes que entran solo son tres trimestrales no los becarios que son un año es a nivel nacional es cosa que aprovechen no pues no los jóvenes los recién salientes y bueno como seguimos en lo que es plan de relaciones comunitarias ¿no? es el conjunto de aspectos mínimos incluye un plan de relaciones comunitarias ¿no? que se establecen compromisos corporativos responsabilidad social en la misión objetiva de la empresa política de adquisición de tierras y dependencia de servidumbres política de prensa social y manejo de impactos socioeconómicos a la salud a la economía al orden social y a la política de cultura pública ¿no? plan de consultas es un plan de consulta política social definición de responsabilidades y funciones para el manejo ¿no? mismo de la empresa ¿no? del plan de de relaciones comunitarias de la misma empresa ¿no? acá está la información bibliográfica no sé gracias ¿no? estaríamos combinando con este primer módulo estimados estaríamos ya culminando con el primer módulo no sé cansado cinco cuarenta y siete sí 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 ah ya profesora una consulta sí ¿nos nos enviará toda la exposición que ha hecho usted hoy día? sí sí les van a enviar ¿no? el lunes el lunes sí ok gracias gracias